Estamos intentando armar el estudio Así estamos abriendo el programa hoy Mil disculpas Parecemos un FM a veces el intento de armar acá Ahora acá está A ver, no tengo... No me suena esto cachita, perdón A ver, no me suena acá el auricular No me anda Dame un poquito más de música hasta que nos acomodemos Dale Gracias 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 Para poder arrancar y hacer el programa que hoy viene movido ¿Cómo andas pesita? ¿Cómo te va Ale? Muy buenas tardes para todos Tarde gris en la ciudad de Buenos Aires 14 grados dos décimas en este momento la temperatura Cielo nublado y llueve Llueve durante todo el día de hoy La máxima para hoy 15 grados Mañana vuelve el tiempo un poco mejorando ¿Y la semana cómo sigue? Contame Mañana martes mínima 9, máxima 13 Con cielo parcialmente nublado Miércoles... Te vamos a contar a la gente, tránsito o algo ¿Cómo venimos? Bueno, el tránsito está complicado, Ale Durante todo el día por la lluvia Esto está complicando el tránsito Sobre todo en las autopistas Sub-TH no va a funcionar en toda la semana Porque están incorporando nuevos trenes Líneas de comunicación Tanto cuentas como líneas telefónicas 4535-2011 Es el contestador automático En Twitter, arroba Radio La Red Arroba Fantino Fantino ¿La cuenta de los chicos? Arroba Tronco Arroba Palacios Matías Arroba Pelliz Zambrano Bueno ¿Qué tarde, no? ¿Qué noche? ¿Qué tarde? ¿Qué día? ¿Qué semana? ¿Qué mes? ¿Qué año? ¿Qué situación? ¿Qué historia que ya sabíamos al final, no? Amenaza de bomba en la AFA Hoy tenemos para hablar largo y tendido Después de lo que pasó ayer fue La crónica de una muerte anunciada ¿Tenés una hoja en blanco para prestarme? Dame esa, dame esa especie Dame esa hoja Tenés una No, ni eso Arranca una hoja de ahí Ah, no, acá está Acá está perfecto Listo, ya con esto me alcanzo ¿Cómo andás, Mati? ¿Te la veías venir o te sorprendió? Me la vi venir en el medio del partido A los... ¿Cuándo fue? 20 18 minutos Cuando Higuaín Que no entre más nadie el estudio hasta ahora, ¿eh? Ya está Listo, ahora partida se cerró Zapora Ya está Se cerró ¿Te la viste venir cuándo? Cuando Higuaín falla una jugada muy similar a la del Maracaná Ahí empiezan todos los fantasmas Ahí te das cuenta que Que algo va a fallar, que algo no va a andar Y después cuando vos ves que desde el banco no hay una muñeca como para levantar al equipo Hacer los cambios en el momento indicado Sacar a quien tiene que salir Y me parece que ya llegar a los penales otra vez Porque cuál es lo que a uno le queda Es que jugaste tres finales Jugaste seis horas al fútbol Jugaste seis horas al fútbol Con alargue los tres partidos Y no hiciste un gol Seis horas al fútbol y no hiciste un gol Y al fútbol se gana con goles Al fútbol se gana con goles Y es... No sé si decirte con bronca Creo que más triste que... Más tristeza que bronca Por lo menos, para mí Después tengo algunas cosas para decir de Leo De lo que pienso de Messi Vamos primero con información Y después vamos a empezar con la opinión Porque hoy hay mucho para comentar y para hablar La información que dice a esta hora ¿Están en vuelo? Están volviendo, sí Empezaron el regreso ¿En qué avión? Están llegando en un charter Están llegando alrededor de las 4 o 5 de la tarde Al aeropuerto de Saiza Viene Messi en ese avión, dicen O sea, salieron en un vuelo directo desde allá Sí, salieron a la madrugada de Nueva York 12 horas de vuelo aproximadamente Y... A las 4 o 5 de la tarde Están arribando aquí al aeropuerto de Saiza Esa es la información A propósito de... De la llegada de la Argentina Colio en el Messi, dicen Arriba del avión Para primero estar en la Argentina Y después seguramente Volver a España, ¿no? Bien ¿Amenazaron con una bomba a la AFA? Sí, señor Amenaza de bomba a la AFA Hubo un desalojo De emergencia ¿El Tata Martino sigue? Dicen que por ahora sí Cantame el segundo de Italia No No Hizo la gran Ibuain Seguí No Gana Italia 1 a 0 ¿El Tata Martino sigue? Todo esto Le contamos a la gente Pierde España El Tata Martino Dicen que sigue Yo creo que un poco agarrado a... A que en una semana Debe empezar el trabajo Para presentar un equipo En los Juegos Olímpicos Si es que podemos jugarlo Ah, no, cierto que esto es por el COI No es por la FIFA Claro, el COI no nos va Por ahí a sacar del medio Bueno Claro Voy a contarles algunas cosas Que vi ayer Y lo que yo creo Lo que yo pienso Absolutamente interpretativo Es todo Porque acá Todos pueden opinar Y todos van a opinar Tronco va a opinar Mati va a opinar Pesci va a opinar Ustedes van a opinar Cacha puede opinar Porque esto es absolutamente Interpretativo Esto no es Este Concreto Esto es abstracto Y acá se avanza Desde la opinión En este tipo de cuestiones Siempre sirve leer notas a pie De crónica Uno se mete en un diario Y la crónica De quienes tenemos que hacer Una gran revisión De lo que venimos escribiendo Y hablando los jugadores Nosotros los periodistas Sobre todo los periodistas deportivos Del cual yo sigo siendo parte De esa corporación O de esa runfla Nos tenemos que hacer cargo Desde Ponerle columnas Y hacerle sentir Al pocho a la besi Que era Diez veces más que burruchaga Hasta hablar cosas de la selección Que tenemos que tener en cuenta Realmente si son o no son Ayer a pie de página Escriben una nota Y un X De apellido Nes O de nombre Nes Le puso Lo sabía Leo Miré el partido como el último En el que estabas Pero lo sabía Creo que es la mejor decisión La relación con la celeste y blanca No funcionó nunca Es como salir con la mina Más linda del barrio Pero por alguna razón La cosa no funciona La hinchada futbolera argentina Por más que no lo digan Porque queda mal Pero lo hacen Te miran de reojo Queda mal decir que te miramos de reojo Pero te miramos de reojo La prensa especializada Te elogia De manera forzada Obligados por el currículum que tenés Y que te ganaste por tus méritos Y por lo crack que sos Las glorias que ganaron esta camiseta Maradona, etc. No te bancan No te quieren Además Por ahí el equipo argentino Necesita otra cosa para ganar Todos se caen si vos te caes Es lo mejor para todos Saludos maestro Te veré siempre con el Barça Sos el mejor El mejor que jamás haya visto Incluso Mejor que Maradona Te quiero y te voy a extrañar Firma un muchacho X Una nota a pie De Este De columna Creo que en el diario Lee O en Clarín Y me conmovió Lo que puso Porque hay mucho Para analizar De esa frase De un hincha argentino A Messi Pero vamos a arrancar Acá tenemos que opinar todo Y vamos a empezar Por lo Este Por lo que cada uno Considera trascendente El técnico Y que le vamos a sacar al técnico Pegarle al técnico Y si Si es un técnico más Quieren que lo rompa En pedazos del técnico Se lo rompo en pedazos Listo Andate Le voy a decir Tata martirio Como le dicen Lo que quieran Listo Le quieren pegar al técnico Es la más fácil Es la simple Ir y matarlo Al técnico martino Que es un desastre Y si Es un desastre Como técnico de la selección Que íbamos a descubrir Llevó todo jugador lesionado Un tipo que no confía En el fútbol argentino No confía en el fútbol argentino No confía en el fútbol argentino Prefirió llevar Al pecho de Pastore Antes que llevar Un jugador de Argentina Porque no confía en nuestro fútbol No nos quiere No le gustamos Se olvidó su raíz El Tata martino Y lamento Y empiecen a putear Tranquilo los de Newell Lo que quieran Llevó jugadores lesionados Prefirió llevar Alavesi Antes que llevar A Bufarini Prefirió llevar A Di María Antes que llevar Si querés te digo A Icardi No son al mismo puesto O si querés te digo A Caleri O al jugador Que se te ocurra Pensar Que pueda jugar De volante Por izquierda O sea Prefirió llevar A tipos lesionados A tipos que él ama Porque los ve jugar a Europa Porque Martino En esta sí No te banco Martino En esta sí No te banco Vos te vestís como argentino Vos te vestís como argentino Hablás como argentino Sufrís como argentino Sufrís como argentino Pero armás la selección Como si vivieses En Copenhague O sea Perdiste El barro ese nacional Del Tata Martino Que jugaba con Con el Chocho Leop Con Martino Con Pautazo En eso Tal vez pedido Tal vez pedido por Las presiones Interna Andás a ver Si la lista No se la termina Armando O opinando En la lista Messi O algunos jugadores De adentro Y tampoco estaría mal Pero esperen Esperen que recién arranco La verdad Es que siempre perdemos Contra selecciones serias Nosotros Tenemos que pensar O tenemos que empezar A entender Que Messi Nos hace creer Que tenemos un gran equipo Porque él es el mejor jugador Después de Maradona De la historia Del fútbol Yo creo que Maradona Fue más que Messi Técnicamente Tal vez Lionel Haya sido O es más que Maradona Ahora Es un conjunto Para analizar un jugador Maradona Es Maradona Igualmente Maradona Necesitó un burruchaga Para ser campeón del mundo Pero Maradona Es Maradona Es Maradona Salió campeón con el Nápoles Es como si se hubiese Salido campeón con Atlético Tucumán Y este otro Sale campeón con Barcelona Que es como sale campeón Con Boca o Río Pero no importa Sigamos Yo creo que Messi Te hace sentir Que tenés un equipo Siempre ¿Por qué? Porque llegás a todas las finales Y la verdad Es que nunca tuvimos un equipo Nunca tuvimos un equipo Jamás Nunca tuvimos un equipo El último Buen equipo que tuvimos Fue en el 86 En el 90 Nunca tuvimos un equipo Ni en el 2002 Ahí éramos Verón dependiente Verón hacía lo que quería Entro la cancha Ahí nos tapaba Alguna individualidad De Batistuta Que te hacía un gol Cuando menos O más lo esperabas Entonces O los huevos de Simeone Ganando la Copa América En el 93 O una Copa Extraordinaria Como se destapó Leo Rodríguez En la Copa de Chile Creo que en el 91 Y terminamos siendo campeones Pero equipo 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 No tuvimos nunca Muchachos No nos mintamos nosotros Nunca tuvimos un equipo Nunca tuvimos un técnico Que armara un equipo Teníamos a Messi O tenemos a Messi Todavía O teníamos a Messi Que te hacía creer Que porque ganabas Tenías un equipo Miren Yo relaté el mundial pasado Le ganamos Cagando aceite A los iraníes Le ganamos Con los huevos En la garganta A los suizos Primera selección En serio Le ganamos Por penales A Holanda Y contra Alemania Perdimos la final Y en el 2010 Nos comimos 4 Con Alemania Y en América Jugamos contra selecciones Serias Y no le podemos ganar Porque esta selección Chilena es seria ¿Por qué seria? Porque te mueven la pelota Porque saben lo que quieren Porque lateralizaban Todo el tiempo O sea Ayer Nos guapeó Arturo Vidal Guarda Mati Que se escucha Todo el tiqui tiqui Todo el tiempo Arturo Vidal Nos guapeó Arturo Vidal Nos ganó una final Arturo Vidal Agarraba Arturo Vidal Arturo Vidal Un jugador Con un nombre De rey Le faltaba Le faltaba La mesa redonda Arturo Vidal Manejó los tiempos Hablaba con el árbitro Entonces ¿Dónde está El equipo? Ayer nos ganó Un equipo Muchachos Y nos ganaron Por penales Nos ganaron Por penales Pero no le pudimos Hacer un gol No le pudimos Hacer un gol Ahora vamos a analizar Jugador por jugador Algunos rendimientos Pero vamos a lo Vamos a lo total Vamos a lo macro Y después hablamos De lo individual Señores Hace años Que no tenemos Un equipo Tal vez porque Hace años Que no tenemos Un técnico Como la gente Porque el propio Sabela Con todo el respeto Que se le tiene Que tener a Alejandro Permitía que el payaso De la vez Le tirara agua En la cara Está más preocupado Por el Instagram Basta Ahora Digámoslo Faltaba Un día Para la final Y él ponía Chistecitos en Instagram Tirándose No me cuenten en Río Concentrate en lo tuyo Habla adentro Concentrate Dejá del Instagram Un poco Nene Dejá el Instagram Dejá el Instagram Ponete a jugar Un poquito ahí Concentrate con tus compañeros Analizá rivales Habla Respirá Y transpirá Fútbol Como hacen los futboleros Estos chilenos Estos chilenos Respiraban fútbol Porque yo hablé Con alguien Que los trabajó Y los tuvo En la época De Me sale de Paoli Y no es de Paoli ¿Cómo se llama? San Paoli San Paoli Los hacía respirar fútbol Estos son futboleros Los nuestros Estaban más preocupados Por la sala de juego Que le íbamos a armar En la concentración Venían los de Olé Y nos mostraban La foto De la sala especial Para la Playstation Para la Wii Y los juegos De los chicos Déjenme de romper Los huevos Van a jugar Una final Van a jugar El fútbol No a la Play Dejá el Instagram Un rato Dejá sacar fotos Entre el vestuario Miren lo conectado Que estamos Todos mirando un celular Después ganaron un partido Bueno Esas cosas Que me van a decir Que tienen que ver Tienen que ver Tienen que ver Tienen que ver Claro que tienen que ver O sea ¿Qué equipo tenemos? Tenemos un equipo de hombres Tenemos un equipo de jugadores De fútbol Tenemos un equipo Con los huevos bien puestos Tenemos un equipo Que sabe que llega a una final Y la tiene que ganar Pues no perdieron una muchachos Dos o tres Perderon cinco Mascherano perdió cinco Ahora vamos a hablar de Mascherano Un tipo sin ateos Pegar a Mascherano Es peor que pegarle a Francisco Sin ateos Mascherano No hay uno que diga algo a Mascherano Y yo voy a decir algunas cosas a Mascherano Y no voy a ir por la estupidez Esa de que es Mufa Como nos pusieron a los chilenos O le pusieron a Mascherano Desubicadamente Los diarios chilenos Le daban ya La final ganada a Chile Porque iba a jugar Mascherano Y lo trataban de Mufa Eso es una estupidez Eso es una estupidez Es barata Berreta De los diarios Este chileno Que usted puede meterse Y pueden encontrar diarios De primer nivel chileno Que le ponían Ya la ganamos Porque este tipo es Mufa No lo No lo No le hicimos Desde el lugar del esoterismo En el cual yo no creo No existe la gente Mufa Eso es una estupidez humana Ahora sí Que Mascherano Berreta De los diarios Este chileno Ustedes pueden meterse Y pueden encontrar diarios De primer nivel chileno Que le ponían Ya la ganamos No pisa el área No te hace un gol En un campeonato No te hace un gol Tenés un 5 sin gol No da asistencias Y no juega de 5 Juega de central Los chilenos Pusieron un 5 que juega Porque ese es el fútbol moderno Así te juegan ahora Los 5 juegan ahora Y los 5 pisan el área Y los 5 dan asistencias Medel Que es un mini Mascherano Lo tiraron atrás Y pusieron Aranguis A jugar al medio Porque necesitan un 5 que juegue Las selecciones tienen 5 que juegan Y nosotros Con Mascherano Ahí está un punto Masí ¿Pero qué tiene que ver? Perdió 5 finales Muchachos 5 finales Y en partidos Definitorios Que son finales También las perdió O no era el 5 en Sudáfrica 2010 O no era el 5 en la final que perdimos contra la B de Brasil en Venezuela Analicen eso de Mascherano también Porque hoy lo aman Yo no tengo Ojalá se quede Pero de suplente A cerrar los partidos Porque la selección Necesita un cambio profundo Ahora para mí Necesitamos un cambio cultural De la selección Estos europeitos Que vienen a jugar a la selección Los super europeos Te europeizan rápidamente A los que hace poco tiempo Están en Europa Yo creo que tenemos que tener Más carne argentina Ahora les voy a decir Qué es lo que yo propondría Para la selección Porque ya probamos De esta manera Y hace 23 años No ganamos un campeonato Ya probamos con europeos Ya probamos Miren yo les voy a contar esto Me lo contó alguien Que compartió plantel Con estos jugadores Estos jugadores no se dan bola Entre ellos Porque viven a la europea Viven como concentran O como viven En la concentración de Barcelona O en la concentración de la Juventus ¿Saben como viven En la concentración de la Juventus? Ensimismados en su mundo Se encierran en sus habitaciones Se escuchan música Se ponen auriculares blancos Del iPhone O usan los Dr. Dre Los Bits O juegan play Viven en su mundo No son cinco tomando mate Escuchando cumbia O escuchando folclore O lo que se les cante No vuelvo a escuchar Y grupo No son como la concentración De San Lorenzo Como River Como Boca No son Son europeos Hacen la suya No son Son grupos armados O sea Y no son No es que estén peleados Entre ellos Pero viven el fútbol De esa manera Porque están creados Así en Europa Porque Piqué no se habla Mucho en el hotel Con Iniesta Hace la suya Hablará con Shakira Iniesta habla con la Germu Este Xavi habla con su señora Son muy 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 cerrados Lo mismo Me contó una vez El Chapu No el Chapu Braña El Chapu No Sioni Llegó a jugar Los Chicago Bulls Como figura El Chapu Y Me dice Me invitaron 17 veces A cenas Que nunca se hicieron Hasta que me di cuenta Que no querían cenar Conmigo Porque el mundo La NBA Es así Y yo Tengo una Muy buena relación Con Pablo Prigioni Con el cual Voy a cenar Cuando puedo Y Pablo Me cuenta Las concentraciones Del NBA Llegas a una ciudad Y agarras tus llaves Del hotel Y te vas a comer solo Y te ves el día El partido Porque son así Son idiosincrasios así Bueno Estos pibes son así Son cerrados Y son europeos Entonces te contagian El europeísmo Y la verdad Me hacen perder Mi esencia argentina Yo juego Otra manera Al fútbol Yo no juego Con ese vértigo Al fútbol Yo no corro Todo el tiempo Yo no ataco Como un Como un enjambre De abejas Yo pienso Para atacar Juego más parecido A lo que jugaron Los chilenos ayer Yo freno la pelota Y no soy menotista No voy a ese lugar Pero yo no ataco Con enjambre Con Di María Con el Con Mascherano Vamos No Frene muchachos Yo juego Otra manera Al fútbol Juego otra manera Yo tengo Jugadores que tienen La pelota Yo juego Como Vanega Al fútbol Yo juego Como Vanega Porque ayer Jugó muy bien Vanega Muy bien O sea Juego otra manera De pronto Tengo tipos Que pasan Y atacan Y van Yo marco Y juego Como Mercado Como ese muchacho E incluso Como Marcos Rojo Que hoy Tronco Después va a tener su parte También y va a hablar Todo lo que quiera Tronco me lo mata A Marcos Rojo A mi me gusta Marcos Rojo A mi me gusta La defensa argentina Para mi se tiene que quedar Toda Mercado Otamendi Funes Mori Y Marcos Rojo Le sumas Algunos Si querés Pero esos son los jugadores Que tienen que quedar Vanega Ahora Mascherano Piénsenlo muchachos Que quieren que les diga No pisa el área ajena No la pisa No tiene gol No cabecea No da asistencias Agarra la pelota Y reparten Como si fuese en naranja Los costados Genial Ahora Después Los cierre Y los cruce Ah bueno Me muero Si brillante Me hago la camiseta Me lo tatuo El jefecito Pero esto es otra cosa Muchachos Acá se trata de ganar Y una cosa más Que no tiene que ver Con el esoterismo O con la mala energía Pero si es psicológico Hay una energía tanática En psicología Se le llama O tanatos O eros O triunfa el tanatos La pulsión de muerte O triunfa el eros O triunfa las ganas de vivir Las ganas de triunfar Las ganas de salir Hay una cosa tanática Que yo no sé Porque no estoy Dentro del vestuario Que esta selección tiene Esta selección Ayer sabía Que no iba a ganar La copa Lo sabían Se los aseguro Lo sabían Y yo Les dije A muchos amigos míos Cuatro Hacemos tres Yo no lo iba a decir Al aire Para que ustedes Hoy Porque ustedes son hijos Del diario del lunes También Como somos nosotros Los peritos deportivos Somos bastante parecidos Yo no podía decir eso Porque si no Ustedes hoy Me hubieran destrozado Aquí Ahí lo tenés Forro Fantino Fumatela Tres a cero Ni en pedo Se los iba a decir Pero yo En el interior Cuando hablaba Con mis amigos Y con los seres Que yo tengo confianza Que sé que no me iban A facturar nada El otro día Se los puedo decir Yo no estaba seguro Esta final Porque la cabeza Te domina los pies Di María se desgarró En el campeonato Muchachos No se desgarra En todo un año Y se desgarra acá Le dolía Faltando tres días Para la final Juega la final Es en el segundo tiempo Dejate de hincharlo Huevo Yo conozco jugadores Que jugaron desgarrado Una final Y la ganaron Fueron a patear Los penales Muertos Ya sabías Muertos Sabían que le iban A perder En los penales Fueron Porque ya lo tenían En la cabeza O sea Fueron ya Derrotados A los penales Lo mismo Nos pasó En la final De la Copa América ¿Cómo puede ser Lo de Higuaín? Vamos a hablar De Higuaín Quiero avisar Una cosa A los detractores De Higuaín Yo no lo voy A matar Higuaín Yo tengo Un convencimiento Personal Sobre Higuaín El que no puede Más jugar En la selección Es Agüero Por lo menos Hasta que no cambie Físicamente Y no cambie Su forma de jugar Pero Higuaín Muchachos Tuvo una sola Higuaín Una sola Y la generó Él Que después Cuando encargo Como me dijo Un 9 amigo hoy Que hizo muchos Goles en primera Me dijo Cuando robó la pelota Ya sabía que lo erraba Él Higuaín No yo Del otro lado De la tele Le digo No dale boludo Te juro Ale Dice Cuando robó la pelota Y encargo para el área En la cabeza de él Iba diciéndose Lo erraz 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 Como una doble falta En un campeón de ATP Vas a tener una doble falta Hacés una doble falta Hacés una doble falta Pling Doble falta O sea El tipo salió Convencido que lo erraba Ahora Esa energía tan ática Yo no sé De dónde la tiene Y dónde baja Un muchacho que hizo Cantidad de goles También En la semifinal de la Copa UEFA Erró un par de mano a mano Para el Nápoles Pero Pero qué sé yo O sea Sí, la verdad Y si quieren No hagan la fácil Echarle la culpa a Guaín Viste La Bessi juega en China Muchachos Y la Bessi Es otro de los espejismos Que tenemos en esta selección Que la rompe toda Porque jugó muy bien Jugó bien contra Panamá Estados Unidos En Panamá jugaba El que le abrió la cuenta A Oshora Macri Un muchacho que atiende En Mossack Fonseca Ese estaba jugando De cuatro en Panamá Dejen de romper los huevos Le ganamos a Panamá Le ganamos a Estados Unidos Y la Bessi la rompió La rompió Claro que la rompió Es amigo de Messi Y Messi lo hace jugar En todas En todas En todas Centro de gol Juega de gol Yo creo que juego yo Hasta bien con Messi En la selección Yo no Pero cualquiera de ustedes Que juegue más o menos bien Te digo que no vas a rendir Pero Entonces Hagámonos cuenta De lo que tenemos ¿Viste? Pastore Y estaba roto ¿A qué fue? Biglia ¿Ustedes vieron la cara de Biglia? Transmitime con la cara También nene Transmitime con la cara ¿Viste? Esa cara de De boy scout De monaguillo de Luján Amigo Radriciani No me va ¿Viste? O sea Yo no quiero ser lombrosiano Quiero tener cincos malos Este Yo ya así Bueno Ruggeri no se lavaba los dientes El día que iba a jugar un partido Para respirarle cerca Al Al que le tenía que hacer Marca personal Yo no quiero esa exageración Pero tampoco La carita de Biglia ¿Viste? Como que se le pone Los cachetitos colorados acá Y como que no pasa nada Y el cinco Y un buen chico Y macanudo Y si tenés ganas de pasar Al lado Che Villa ¿No tenés 50 lucas Para prestarme? Quiero cambiar el auto Y capaz que te las presta Al medio del partido ¿Viste? Y los otros ¿Viste? Ese Medel Que lo ve Con ese Tiene ganas de meterle Una trompada Y decirle Te quiero pelear Medel ¿Dónde? Arangui Arangui cagó a peor Fue a patear un córner Y se enojó El árbitro No sé que le marcó Que tenía la pelota Fuera de la rayo No te tenía que poner Y Arangui le dijo ¿Qué? Malo ¿Viste? Malo Una cosa aguerrida Una cosa de comunicación No verbal Que te transmiten ¿Viste? Que te transmiten Nada Bueno Agüero Di María Entonces No digo Con esto de Que no vuelvan más Biglia Porque tampoco me lo voy a agarrar con Biglia Pero muchachos Traigamos jugadores que demuestren Jugadores que tengan hambre Gana Que pongan Sigo Y pasamos un punto Clave Antes de llegar a Messi No hablamos de Messi todavía Estaban enojados Y yo Los apoyé Y lo entendí Y lo banqué Y me pareció bien Porque uno también está en guerra Con estos forros de AFA Estos impresentables de AFA Estas ratas de AFA ¿Viste? Bueno Ahora Están preocupados Si no tienen un charter directo Pelean los premios Que tienen todo el derecho del mundo A pelear Pero pelean los premios ¿Cuánta guita van a ganar? No Un charter comparada No ¿Qué hoteles? ¿Qué comida? Estos muchachos De Europa Que cuando venga Dibala Le va a pasar lo mismo Porque Dibala en Córdoba Comía salteado Pero ahora Este Come cabera a la mañana Estos muchachos Están Bien acostumbrados No mal acostumbrados Bien acostumbrados Así se debería vivir en Argentina En el fútbol Y en la vida Como viven estos pibes Estos están bien acostumbrados Charter A las 3 de la tarde Le pasa al jefe de prensa A la conferencia de prensa Está A qué hora suben al charter Suben al charter Están bien acostumbrados Pero lamentablemente Hay un choque de civilizaciones Después viene Y lo recibe el chiquitapia Con el jogging Y lo recibe segura Que lo echaron de afa Y estaba casi llorando Y el presidente Que tiene que convencer a Messi Es un tal Dupelier Dupelier No sé quién carajo es Que es un juez de morón Del fuero Este Laboral O sea Imagínense el choque Visual de esos pibes Entonces hay algo No funciona también Hay algo No funciona Entonces Lo que propongo Y voy de frente Si sigue el Tata Martino Sentarlo Y decirle Bueno campeón Vení Ahora tenés eliminatorias Primero tenés que clasificarnos Porque a este ritmo Yo creo que no vamos a entrar Ahora sí lo voy a decir Dios No me permita Vivir esto Pero así como sufrimos Para entrar al mundial Del 94 Cuando Cabañas Hacía goles en Perú ¿Se acuerdan? Estábamos todos con el auricular En el oído Yo creo que la vamos a parir Decir que Brasil Es el peor Brasil De la historia Pero yo le diría Al Tata Martino Un europeo por línea Como me dijo Tronco Esto se lo voy a robar a Tronco Después lo voy a escuchar A Sergito Un europeo por línea Uno Y me van a decir Eh pero lo que tenés acá Después se te van a Europa Listo Ok Falta un año y medio Para el mundial Empiezo la prueba En los Juegos Olímpicos Empiezo la prueba En los Juegos Olímpicos A ver Y ahí Como estoy medio afuera Empiezo a preguntarle De pronto a un tipo Como Palacios ¿Qué jugadores puedo traer de acá? ¿Víctor Cuesta? Listo Dámelo a Cuesta Juega a Cuesta Caleri Está jugando acá en Brasil Lo pongo a Caleri ¿Icardi? ¿Por qué no juega? Porque está peleado Porque está casado con Wanda Nara Lo pruebo a Icardi Si está un poquito loco es Icardi Me gusta No se come ni una Va al frente ese loquito Pónemelo Quiero empezar a poner jugadores Que estén un poquito locos Que estén un poquito enfermos De la cabeza Que no les importe un huevo nada Que sean medio arrullereados ¿Viste? Que estén con un cable trastocado Empiezo a buscar ¿Quién salió campeón en Lanús? Que jugó bien y que sea nuestro Junior Banites no es nuestro El 4 Gómez El 4 Gómez Va a estar en el Juego Olímpico El Laucha Costa También Empiezo a probar jugadores Voy independiente Veo quién jugó bien Busco alguno de Racing Central Algún Central No, pero Central estamos bien No, no, Rosario Ah, Rosario Central Exactamente Busco Rosario Central Marco Ruben Busco, lo traigo a Marco Ruben Vení, Marco Vení, jugá No tenés peso, hermano Jugame esta final Y empiezo a armar un equipo Que me represente a Argentina Porque vamos a De frente, Mar Estos tipos a mí Son la selección argentina Madre en Europa Los veo Llegar en avión Veo asquerosear a la gente Son asquerosos con la gente Son poco humildes con la gente No tienen relación con la gente Entran y salen con auriculares puestos Esquivan las colas de gente A los costados de los hoteles Para no ni siquiera tocarlos Son, viste Repulsivos muchas veces con la prensa Bueno Para esta AFA africana que tenemos Tenemos que traer jugadores de acá Hay que poner uno solo Uno solo Por línea de allá Y armar una selección de acá Yo sé que Mercier no va a llegar Porque va a tener 55 años En el 2018 en Rusia Pero Buffarini sí va a llegar Y a ver, les pregunto ¿Cuánto menos es Buffarini Con ese pelo que en su momento Lo tenía todo esteñido Como el pollo sobrero Que Di María Es mucho menos Buffarini Que la Besi Es mucho menos Buffarini Que la Besi Digo Buffarini Porque es un pibe Que hace 2 o 3 años Que viene teniendo rendimientos parejos En San Lorenzo Almagro A ver, dígame Dame un lateral volante Que tenga Rosario Central Que te prenda el fuego El pelo cuando pasa Dame alguno de Boca A ver, ayudame con alguno de Boca Aunque Boca tiene muchos extranjeros De Boca, sí Tenés mucho Mucho caro Mucho uruguayo También hay otras nacionalidades Pero no sé Rosario Central Tiene al pibe Salazar Que hasta lo quiere River Son cosas que Bueno Se pueden ir probando Se pueden ir probando Se pueden ir probando Ahora jugar de acá Basta Jugar de acá Trabajo con estos tipos Juego acá Y listo Lo trato de convencer a Messi ¿Quién lo va a convencer a Messi? Yo no sé Quién lo va a convencer a Messi No sé No sé Dupelier no puede convencer a nadie Además Dupelier no va a ser presidente de AFA ¿Saben por qué? Porque es juez laboral Y no puede tener dos trabajos Dupelier te aviso Como vos sos grondonista No puedes tener dos trabajos Un juez solamente puede tener un segundo trabajo Y es la docencia Sabelo Dupelier Te lo aviso acá la pasada O renunciás A tu trabajo como juez O sos presidente de AFA Dos cosas no podés hacer Esa runfla no va Dupelier La verdad Es que tal vez la salida sea Entender que se gana Con nuestra esencia Se gana con la esencia del 86 Que eran un montón de jugadores de acá Sinceramente yo probaría con jugadores más serios Más futboleros Más enamorados del juego Llevar al payaso de la besi Que se preocupa por poner fotos en Instagram Gritar el gol imitando a Maradona Para salir en todos lados Misma pose Misma cámara Tirar el agua a Sabela en la cara Sos poco serio La besi anda a jugar a China Estás pensando más en los chistes Que vas a hacer que en el partido Hasta es poco serio como te lesionaste Y después tirás chistes con eso Bueno Jugadorcitos Salvo el crack De Messi Que hay que rogarle de rodillas Que no vuelvan A pensar en una cosa de esas Nunca más Que se quede No podés volver a decir que te vas Sos nuestro Te tenés que quedar Tenés que jugar No hay que rodearte con los jugadores que vos pedís Leonel Hay que rodearte con una selección Que te elija un técnico Hay que poner a Mascherano en el banco Ponerlo para cerrar los partidos Ya está No juega más ni de 5 en el Barcelona Lo tiraron atrás Hay que jugar con menos vértigo Hay que dejar de darle sala de play Antes que lugares de buen entrenamiento Se preocuparon más por la sala de playstation Que por los sparring Nos entrenaban unas chicas Unas minas Hay que dejar al arquero Que es un tipo serio Que es Romero Que es un buen atajador de penales Que es un arquero de primer nivel mundial Ese es un tipo serio Los de atrás no hablan Juegan al fútbol Los de atrás juegan al fútbol El negro mercado juega al fútbol Otamendi juega al fútbol Ramiro Furesmoni Si te arranca la cabeza Te la tiene que arrancar Te la arranca El 3 igual Me lo van a matar Con lo que le echaron No importa Por último Para ir cerrando La venta de humo De ilusión De mis colegas Basta con las columnitas Basta de escribirles De hacerles homenajes en vida A una selección Que hay que agradecerle muchísimo Porque siempre Siempre ha estado Pero por Lionel Más que nunca Me convencí ayer Que le debemos Todo Todo Absolutamente Todo A Messi Y si alguna vez dije algo En contra de Messi Cuando arrancaba Allá por el 2010 Y todo Me equivoqué Me equivoqué Y pido disculpas Me debería haber tragado Las palabras Me debería haber tragado Las palabras Le debemos todo A ese pibe Todo Llegar a donde llegamos Por su genialidad Por su enchufe Por su velocidad Por su magnífica capacidad De jugar al fútbol Porque es un diferente Todo Te debemos todo Yo le pido disculpas Públicas A Messi Si alguna vez dije algo En contra de él Es el más crack De los cracks Sacando a Maradona Que fue el número uno Para mí Por arriba Por arriba Leónel Técnicamente Mejor Leónel Para mí Ahora En la pisadita Diego Yo Considero que Messi Nos hizo creer Con su genialidad Que teníamos un equipo Y no teníamos un equipo Y la hicimos creer nosotros Los vendedores ilusiones Los periodistas Equipo Mata individualidad Ayer Ayer los chilenos Nos ganaron Como equipo Jugaré con hambre Y para cerrar Como el técnico Parece que se va a ir Es lo que dicen El técnico Tiene que ser un técnico De vestuario El técnico Tiene que ser un técnico Que te convenza Tres días antes El técnico Tiene que estar Medio loco Para mí San Paoli Se muere Por dirigir Argentina Tiene huevos No se come Ni una Ni una No se come Ni una No le van a manejar El vestuario Va a armar La selección Que él quiere Y va a armar Un equipo Para mí La síntesis Es San Paoli Si se va Al Tata Martino Ojalá sea San Paoli Ahora con qué guita No se Calculen Si tienen Poca personalidad Algunos jugadores Que renuncien Porque renuncia A Messi Hoy estaban Corriendo la bola Lo vamos a saber Cuando lleguen Acá A Ezeiza Van a Vamos a saber Si renunciaron Ocho Renunció Lionel Y renunciaron Ocho Si no renunciaba Messi ¿Renunciaban Los otros ocho? Dale Dejen de hinchar Los huevos Armen una selección Con hambre Déjenlo a Messi Dejen a Mascherano Dentro del plantel Al banco Y después Vean qué quieren hacer La verdad Tata Que haya llevado Pastore Roto Todavía no lo puedo Creer Bueno Estamos en casi 11.000 Conexiones O sea que Evidentemente La gente Nos ha venido A buscar Para saber Qué pensamos Cuando hay Segundo gol De Italia Al 9 ¿Quién es? Higuaín Seguro Pelé 2 a 0 Italia Elimina España El 9 No es Higuaín Queda tranquilo ¿Verdad? Italia 2 España 0 Queda eliminada España De la Eurocopa En el minuto 46 Del segundo tiempo Pelé Le da la victoria A Italia Que pasa A los cuartos De final Hay mucha gente Escuchando la radio Está un amigo Como es Martín Lieberman Dice Hay que decir Bueno Que también está De acuerdo Muchas cosas Estamos diciendo Yo Es simplemente Opinión Esto muchachos Esto es Esto no es Interpretativo Esto es opinión Perdón No es algo concreto Esto es abstracto Esto es interpretativo Eso quise decir Es opinión Opinar Por eso Debo ser el único Tipo que Habla estas cosas De Mascherano Queda bien Hoy como prensa Decir Masche 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 ¿Cuántos goles Tiene la selección? Medio ¿Le pega la pelota? ¿Cabecean las dos áreas? ¿Hace jugar el equipo? ¿Pisa el área rival? Yo tengo que tener un 5 Que llegue Tengo que tener un 5 Que pise el área Tengo que tener un 5 Que se desprenda Tengo que dejar de chuparle Las bolas a los jugadores De la selección Como le chupa las bolas A los jugadores de la selección Gran parte de la prensa argentina Y los eleva A un nivel En donde después No bajan más Jefecito Jefecito Que jefecito Que la besi Que la columna La besi Que la besi Pero imagínense La besi Merece una columna 10 veces mal perro Garré Que la besi ¿Cómo le van a escribir Una columna El campeonato De la besi? ¿Cómo le...? Pero ¿Desde dónde se vio Muchachos? Fuera de joda ¿No? Digo Con razón Después estos pibes Te orinan Desde arriba Un poste O sea Pero bueno Debo estar viejo ya Debe gustarme Otro tipo de fútbol O sea Viste Esto me hace acordar Cuando yo tenía 22, 23 años Y escuchaba A los jugadores Del 74 Lo escuchaba A Houserman Lo escuchaba A los que habían jugado El Mundial del 74 Y decía Uy que viejo están estos Mirá como están diciendo Hay que jugar así De esta manera De que Los pendejos Están del otro lado Escuchando la radio Y decían Este viejo choto De 44 años Lo que quiere Que no jueguen a la play Si debo estar viejo Y no es que no quiero Que jueguen a la play Yo digo que hay que dejar De inflarlos Hay que bajarlos De un pedestal Y hacerles pasar Un poquito más De la que pasamos Todos los días En Argentina En nuestro fútbol Que la sufran un poco Que la vivan Que coman un poquito De mierda Como comen Todos los jugadores De la Argentina Que van cada día En entrenamiento La misma mierda Que vino a comer Tebes Y que en un momento dado Lo hizo pensar Si seguir o no Porque estaba a punto Y se achina Y ahora están Las semifinales De la copa Se vienen Las olimpiadas ¿Cuántos jugadores Puedo llevar De primera Grandes? Solamente 3 Mayores de 23 Pero creo que Ni siquiera Los va a tener Ni siquiera Los va a tener Mayores de 23 Yo los llevo Llevo 3 jugadores Que me puedan Este Ahí dar Una idea Que no queda nadie Se fueron todos Te digo una cosa Igual los Juegos Olímpicos Con esto que puede estar pasando Esta renuncia De varios jugadores A la selección argentina Debería ser tomada Ya como una prueba Para Para las eliminatorias Si De decirle a algunos jugadores Bueno muchachos Esta es la camiseta argentina Bienvenido Póngansela Empiecen a romperse el lomo Vamos a jugar en Brasil Es un torneo oficial Y que sea lo que sea Y empecemos a prepararnos Porque quizá En septiembre Tienen que jugar eliminatorias Me parece que hay que tomarlo También como una prueba De esa manera Porque además Si vos no tenés Ayer lo marcaban a Messi ¿Qué querés que haga solo? Explícame ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Boludo ¿Qué querés que haga? Apoyarse en un equipo Que no existe ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Y el único Que lo acompañó ayer Fue Vanega ¿No? El único El único El único El único Que entendió el partido Ni siquiera Güero Que es su gran amigo No Un desastre Ni siquiera Güero Que es su gran amigo Lo entendió No puede Messi Arrancar Como tantas veces Lo vimos tan solo De atrás de mitad de cancha Y esperanzados todos De que Seguí, seguí, seguí Seguí, corre, corre, corre Dale, 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 Leo, dale Y no es el fútbol así Muchachos Bueno, porque además Además te lleva una Te lleva una locura Pero ¿Sabés qué? Ale El Messi Que todos apreciamos En el Barcelona Desde hace 10 años No juega a eso No es que juega A que arranca En el círculo central En tu campo Y va corriendo En diagonal Y apila, apila No juega a eso Muchachos No juega a eso Miren bien los partidos No juegan a eso A los que lo critican A los que dicen Pero dale Ponete el equipo al hombro No, no juega Tiene un equipo alrededor Siempre contra la corriente Este programa Haciendo la ilógica Haciendo la difícil Somos los únicos Que nos la agarramos O que ponemos Solo en la mesa Porque no lo queremos A Mastrano en la selección Los únicos Busquen Busquen en redes sociales Pongan la palabra Mastrano Y van a ver que Mastrano Es intocable ¿Puedo agregar algo? Los únicos Los únicos que vamos Y le decimos por qué Porque no tiene gol Porque no pisa el área Porque no cabecea En el área rival Porque no tiene Este No da asistencias Porque ayer lo salvó Romero Muchachos Observen la jugada En la que él no llega Al cruce Vos decías Llega a todos los cruces Ayer no llegaba El cruce de Vargas Y hay una imagen Detrás del arco Que se lo ve Como rezando Y de repente Aparece en los brazos De Romero Para salvarlo Porque era gol de Vargas No llega ni a esa Muchachos Entonces Tenemos un 5 Y sí Podemos llevarlo Tenemos centrales Sí Tenemos funesmorio Entonces Como dijiste vos Que coma banco Ya está Que coma banco Un tiempito Pero 33 años Pero además Lo pones en el equipo En el plantel Porque también Como decimos Algunas cosas De las cuales carece Hay algunas otras Que tiene La verdad que tiene Pero Ejemplo Ponelo a manejar El vestuario Que el tipo te ayude Que el tipo venga Vaya Genial Sí Ponelo No lo podés sacar A Macherano No se puede De la selección Macherano No Pero no puede Más jugar titular Igual que Di María Di María Se caga en las finales Lo tengo que decir De otra manera Baja su rendimiento Anímico Y su aparato Psicológico Merma En la entrada De energía psíquica Entonces Una huesa anémica Que tuvo con Dera pequeño Porque el abuelo Le metió un cintazo No Se caga en las finales Para Freud Lacan Jung Y Adler Y los que quieran Se caga en las finales Con la selección Es así Se nos rompió En el mundial pasado Se desgarró Muchachos Son pura sangre Los jugadores de selección No se desgarran Los jugadores de selección Son Fórmula 1 ¿Cuántos se desgarró En el año? No, no, no Creo que una vez sola En 12 meses ¿Qué le pasó En la Copa América pasada? Se desgarró En el medio del partido Frente a Chile En Santiago ¿Qué le pasó En el mundial Se desgarró Frente a Bélgica ¿Qué le pasó ayer? Y ayer jugó lesionado Ya desgarrado ¿Qué me vienen a decir? Que venga ahora el tío de Di María Y me venga a buscar los tiros Acá a la puerta Y que venga ¿Qué cree que haga? Si no apareció Sí, sí Eso es cagarse Lamentablemente Eso es arrugar Pobrecito Es un crack futbolístico Es un fenómeno Pero No aparece en las finales Yo no sé si Bufarini Si hubiese Estoy poniendo Bufarini Como el El contrafe El contra El bandera La contrafigura De toda esta selección Y te digo una cosa Y acá Me van a empezar a matar Yo a Higuaín Lo dejo No, bueno Está bien ¿Alguien va a dejar Agüero? Está bien No, a Higuaín Ninguno los dos Ninguno los dos Agüero no los dos Ninguno los dos Desde que debutó en primera jugación ¿Por qué lo dejas Agüero? Porque Agüero es el único tanque Que tengo nueve ¿Para qué? Lo pongo ahí Mandalo Si es un tanque Mandalo a la puerta A controlar la entrada ¿Para qué querés El tipo ese ahí adentro? No lo revierte más Agüero Agüero me parece Agüero se tiene que ir ya ¿Por qué se tiene que ir ya? Porque sí Porque sí, Ale No Porque son tres finales Son tres finales Chicos, escúchenme Está gordo también Pero le tenés que dar Tres o cuatro pelotas Ayer erró una Que generó él Ayer robó una pelota también Y empezó a correr Se la regalaron No la robó No, otra Otra, digo Empezó a correr como un caballo Sin ideas Para adelante No le da No le da O sea, los goles igual Repasalos La toca La mete Está ahí de pedo Cuando vos lo defendías Hace dos partidos atrás No define Ale Tiene problemas mentales Igual que María Ya está, se va ¿Cuántos nueve tenemos? Miles Miles Macherano desde acá Me dice, chico Basterra Macherano te puso En la final del mundo Con una barrida De otro planeta No, bueno Eso fue lo peor No, no, no Pero muchachos Escúchenme Ya pasó Se trata de mirar para adelante Pero no ganás por eso Exactamente No ganás por eso No ganás No perdés Pero no ganás Necesitamos jugadores que ganen Que ganen Claro, necesitamos jugadores que ganen Hambre Que eres nueve Tenés a Icardi, sí Bueno Icardi es nueve Que eres nueve Y Caleri es nueve Bueno Caleri es nueve Se puede tirar al costado Marcos Rubén Marcos Rubén es nueve Marcos Rubén Yo hace tres años humildemente Lo venimos pidiendo Yo hace tres años Vengo pidiendo un jugador Que no tiene prensa Que una vez charlé Yo una tarde acá de sábado Ese jugador es Lucas Prato ¿No? Pero te lo van Vení, vení Tenía en la cabeza Creo que tiene un poquito de huevo Nada más Lo tenía en la cabeza Y te lo tenía en la cabeza Te lo conozco, Lucas Que es un pibe que Lo tenía en la cabeza Lo tenía en la cabeza Ahora, muchachos Si quieren escuchar Chupadas de culo Pongan otra radio U otro horario Bueno, pero lo de Guayín Que están haciendo algo Acá no se chupa el culo A los jugadores de fútbol Acá vamos por otro lado Basta Si quieren que les diga Vamos por otro lado Porque la Bessi Es el jugador de las minas Es el jugador de las chicas Es el jugador del Twitter Es el jugador del lomo De la Bessi La Bessi se afeitó la barba Se luqueó como Maradona Para salir en la foto Porque tenía todo calculado Se saca desde que lo Escuchame Tuvo más fotos La Bessi con el yeso Que los jugadores jugando O sea La necesidad de aparecer Que tiene ¿Viste? Le tiró agua en la cara Al técnico Porque ustedes Todo joda eso Le chupa un huevo Y no les importa nada Los hinchas al otro lado ¿Viste? Todo bien Le tiró agua en la cara A un técnico ¿Por qué no le piden A Iniesta Que le tire agua En la cara Del bosque? ¿Ustedes se lo imaginan? O a Dunga Que a veces ya lucharon ¿Por qué no le tiran Agua en la cara? ¿Sabes lo que La vejación Que te tiran agua Todo el tiempo chiste Broma Joda No Así no se quita Así no se quita presión Así no se quita presión Pero si va para eso 5 de la tarde Perdón Estoy quemado 15 horas Te gané la apuesta Ya venimos Bueno Ya nos vamos a ver Mucho más Y Tronco Mati lo escuchamos Estoy escuchándolo Tronco que dice Tronco el loco De todo esto La gente está pidiendo Hay gente que está esperando El opinión del Tronco Desde ayer Futboleramente ¿Al técnico lo dejas? No El técnico Te pregunto de uno Por eso El técnico Tenemos un problema No podemos echar Porque no hay nadie Para echarlo Y si se va No tenemos a nadie Para contratar Pero vos lo querés echar No ya Ya Pará Mercado no No Me quedo con Mercado Funes Mori Despacito Mercado Funes Mori Rojo también No Rojo no Banchioni es 70 veces más Que rojo Y no hace No importa Yo soy de Boca No me importa Y de 5 Cranevitas Totalmente Y Augusto Fernández Esos son mis jugadores Bueno Rojo no Rojo ya está Ale Yo sé que Te cuesta Pará Lo quiero No me gusta No 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 Te puedo decir por qué no Vamos a ser claro Ponete la de arriba No no Claro Tronco Necesitamos también otro color ahí Había mucho color de River Ayer Tal vez con Azul y Amarillo Fue el mejor jugador de la cancha La figura fue Vanega De Boquita La figura fue Vanega ¿Por qué rojo no? Claramente Porque vos en una final Tenés que ser inteligente Para ganar final Hay que ser inteligente Hay que saber jugar las finales Y si vos Ves como le echaron a un rival Un jugador A los 25 minutos No podés ir a los siguientes 10 minutos A barrer Como fue a barrer rojo Porque sabés que corres riego De que te eches Eso lo sabemos nosotros Hasta jugando un partido El árbitro El árbitro estaba para El silbato las pone Sí El árbitro es impresentable Pero justamente Como es impresentable Te estás dando cuenta Pará Pará que sigo Pará que sigo Te quiero seguir preguntando Pará El arquero Rusia Va El arquero lo tenemos Pero hay que empezar a buscar otro Hay que empezar a buscar otro Tenés un Rulli Tenés un Marchesin A la Bessi ¿Qué hacés? No a la Bessi Lo desafilio Está en Chini igualmente Tronco Lo desafilio Sí, sí Lo desafilio Le saco la obra social No le hago más aportes patronales Nada Lo desafilio Mascherano También ya A la calle Ni siquiera En el banco Ni siquiera en el banco No De consultor De nada Nada Que Vaya termine su carrera de dos Como juega Que no entiendo por qué Martino No lo pone de dos Que termine su carrera en Barcelona Di María ¿Sabés qué? Di María es un jugadorazo A Di María sí Perdón, ¿cómo viste la selección Mecha vos? ¿Qué te pareció hacer el equipo? ¿Cómo? Re mal ¿Qué te pareció? ¿En dónde? ¿Arrugaron? Te hago una pregunta Mecha Te hago una pregunta ¿Qué edad tenés vos? ¿Te puedo preguntar la edad? Voy a cumplir 50 Voy a cumplir 50 ¿De qué barrio sos vos? ¿Dónde vivís? De Quilmes Sos de Quilmes ¿Cuánto tenés de viaje hasta el laburo? Todos los días Dos horas Dos horas ¿A qué hora te levantás? A las seis ¿Y llegás acá a las ocho, ocho y pico? Sí, ocho y veinte ¿Y a qué hora llegás a tu casa? A las nueve A las nueve de la noche Sí, porque hay más tráfico ¿Y tenés hijos y nietos? Tengo nietos y hijos Bien Entonces vos te rompes el que te dije para laburar Y estos pibes con todo la que te viene ¿Eh? ¿No te da bronca eso? Sí, me da bronca Hay que traer pibes que tengan más hambre ¡Vamos, Mecha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mecha! Si hay un tipo en el rugby que piensa Estaba diciendo así Es una apertura Llegó a un tipo que va Un tipo todo roto Ni una tirón adentro Llegaron a motivar una apertura Dale, en serio Dale, en serio Hablá, Agustín Di María, dale Di María lo hago comer banco Pero no lo saco ¿De verdad le das madera a la boca? No Dale A Di María lo dejo Vanega No, Vanega es un crack Vanega nos demostró que es un crack ¿Viglia? ¿Lo dijiste? No ¿Viglia? ¿Viste? ¿Qué es eso? Te con leche No sé, te con leche ¿Viglia vas a acordar a los laicos que en la iglesia le tenían las hostias al cura? ¿Al lado? Es verdad Es un monaguí ¿Dónde juega? ¿Dónde juega? ¿En Italia juega? ¿Dónde juega en la Comunión en Alasio? ¿Dónde juega? ¿Dónde juega en la Comunión en Alasio? ¿Dónde juega? Estamos fuertes, ¿no? Podríamos estar más Se ríen acá los muchachos Higuaín Pará Higuaín Agüero No, Agüero también Hace rato se terminó Agüero Agüero El 2014 Le debíamos haber dado la mano Y agradecerle El Mundial que no jugó Sí, el Mundial que no jugó Agüero ya está también Si no tuviéramos jugadores Te lo compro Pero nos sobran Agüero ¿Y a quién traes por Agüero? Dibala Por supuesto O sea, cambiamos el mismo tamaño Bueno, es lo que decíamos Tenemos mil Dale Agüero Higuaín Yo lo dejo a Higuaín en el plantel ¿Por qué vos no? Mirá, yo hago una liga de fútbol en Hawái Y lo pongo de presidente a Lavesi y a Higuaín Y que vayan los dos para allá Higuaín ya está también Ya está Vos que hablás tanto de lo psicológico De la cabeza Es imposible lo que hace este pibe No tiene sentido No tiene explicación lógica Ya está, Ale Mati, ¿vos? Yo creo que Higuaín cumplió su ciclo Creo que Agüero también cumplió su ciclo Me gustaría ver a otros jugadores Otros delanteros Insisto con lo de Prato Hace años que lo vengo diciendo Lo conozco de Vélez Sé qué clase de persona es Está en Brasil Llegó a Brasil Y se compró a los brasileños con 25 goles Guanchope Ávila Guanchope Ávila Pero pará Ahí dudo Probémoslo Probémoslo No, no, no No, no Hablamos en serio Hablamos en serio Todo bien con Guanchope Pero no Hablamos en serio Un punto tenemos que hablar en serio Pero pará, nos sobran jugadores Mirá, el delantero nos sobran Nos sobran Yo creo que Dybala tiene que estar Por más que a vos ya te cae mal Porque juega la Juventus Juega en Italia Y Cardi Y Cardi va a tener que tener su chance Si el chabón le roba la mina A un amigo Puede hacer cualquier cosa ¿Entendés? Es un tipo que no tiene escrúpulos Viglia juega a polea notas a la prensa Porque no quiere la prensa Le sale a Gustavo López Después Gustavo habla con el Tata Martín Entonces Lucas Viglia Basta, viste A Martín Eso es otra cosa que hablar con vos Hay que empezar a decirle a la prensa Basta hablar con los jugadores No tenemos más que tener contacto con los jugadores Basta de notas con los jugadores Que después se cree que son Se creen que son dioses Los de la selección Basta Y no sé si no los llevo a Mercier Bueno, dentro de un 5 de que vos querés Como para la selección Acá en la Argentina no tenés mucho Como lo que vos pretendés Buen banco Escuchame una cosa A vos que te gusta el fútbol Agu ¿Vos sabés lo que Andá los archivos? Empezó la Copa América Yo calladito No decía nada Aparte Era para sacarnos la espina Ni siquiera Le sacábamos el título de campeón a Chile Sigue con el título en la camiseta Sí, claro Esa estrellita dorada la tenía Bueno, la Copa Luis Noffal Hecha allá en Estados Unidos Le armaron Mostraba la prensa Mostrábamos nosotros La sala de juegos de los niños Tenían play Tenían Ponéle un metegol oxidado Y un pool con una bola menos Y que le tenga que poner ficha Que le pida la ficha al bufetero Te juro por Dios Le pongo Vení nene, vení Escuchame Mirá, ¿sabés qué? En esta Copa En este Mundial Rusia de 2018 No, pero no nos gusta el lugar de concentración Sí, mirá, conseguimos esto acá en Siberia Te vas acá al lado de este lugar donde guardan las bombas atómicas los rusos Bueno, acá vas a vivir No, era un hospital para enfermos mentales en la época de Stalin Y acá también funcionaban tres gulags Y acá también funcionaban tres gulags Vas a vivir acá ¿Y qué tengo para jugar? ¿Tenemos play? No, tenés un pool donde las rayadas le falta una Así que discutan Discutan todos los días Discutan todos los días ¿Saben ustedes que van a jugar? ¿Quién usa la rayada y quién las lisa? Sí Basta, hermano Usa En serio Ya me hinchano los huevos, eh La play La Wii Los de Adidas con la ropita Con lo último Nada Viejo Las habitaciones tuneadas como si fuera Disney ¿Viste eso? Era el popstar de Walt Disney En el hotel En serio Te digo, fuera de juego Ya me deprime No sé, qué sé yo Tienen que entrenar como Rocky III En el bosque Motivarlos de otro lugar Sí Y los chicos, los niños de la selección enojados Porque el charter no era de forma directa ¿Viste, no, Mati? Que tenían una parada Los hago parar 32 veces Los hago parar Y dar una vuelta a la pista Y pará Y llegan acá Y los bajo en Córdoba Te agarren la ruta A Córdoba Y en Bondi Por la ruta de Córdoba En hora pico Y te digo que micro Un micro de gira de teatro De esas obras Tipo el Mago Sin Die En Motorhome, sí Barato Tremendo Bueno Vamos a una pequeña tanda Estamos muy atrasados Y venimos 13 y 21 de la tarde Estamos en Fantino 910 Voy a decir otra cosa Que va a generar polémica Pero bueno Si no lo decimos hoy No lo decimos nunca más A ver, pesita ¿Cómo estamos? La temperatura ALE 14 grados Nueve décimas En este momento Sin lluvia En algunas partes De la ciudad Pero el pronóstico Anticipa mal tiempo Para lo que resta del día Recién mañana Va a mejorar Mínima 9 Máxima 13 grados Bueno A esta selección Le falta Tevez Hoy sí ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio Con Tevez Ayer ganábamos Con Tevez Ganábamos la final Tevez el mano a mano De Pipita y Guadín No se lo come Con Tevez ganábamos la final Sí, pensá Pensá En lugar de Agüero Y esta selección Debe llevar a Tevez A los Juegos Olímpicos Tevez ¿Te va a sacar campeón De los Juegos Olímpicos? No, no, no Lo necesitamos acá Dale Para después Tiene que jugar A Copa Libertadores Lo necesitamos en Boca Claro No, no, no Que no lo lleve Si es que la juega a Boca Tiene que jugar la Copa Libertadores Sí, sí, sí No, no Eso no Esto no lo acaba de decir No, a ver Dentro de la renuncia de Messi Quizá alguno dice Bueno, que sea la selección de Tevez A partir de ahora Vivian es el Capitán de América Antes de transformarse Sí, obvio Es Roger Viste, es parecido Es Steve Roger Tiene un aire Y acá hay que empezar a poner Ya Tiene razón Juan Chang Kane Por favor Podés instalar este hashtag Numeral No te vayas Pautazo ¿Por qué? Es buenísimo Es muy bueno Vamos a instalar el hashtag Por favor No te vayas Pautazo Lo que vamos a pedir a la gente Por favor Que instale hashtag Vos sobre todo Tronco Que sabés De ortografía De gramática Que si van a escribir Vaya Escríbalo bien Chicos En serio En serio Vayan Por lo menos Terminan primer grado Sí, duelen los ojos Terminan primer grado No les pido Terminan la primaria El segundo grado Terminan primer grado Primer grado Por lo menos Vaya se escribe con Y No con Elie Son todos los trending topics Y traen un hashtag Que dice No te vayas Messi Con Elie Y el de Masche También Pero eso no nos importa Es escribirlo como quieras Total Tevez tiene que volver A la selección Tiene que tener más olor a boca Esta selección No hay aroma a boca El rival olfatea Che Ayer 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 Escuchame Escuchame una cosita Ayer Ayer Entraron los chilenos a la cancha Y empezaron Che Arturo ¿Me pasa a mí o no me hiró la boca? No me hiró la boca No, así decía Esto está ganado No tenemos olor a la boca Eh huevón Arangui Vos que jugaste en kill Me hiró la boca o no hiró la boca No hiró la boca huevón Huevón No hiró la boca Y ahí se entra a agrandar En cambio Vos llevas tres jugadores de boca Roncaglia ya Lo ponías ahí Y se sentía Cubas Huevón Aranguió la boca Y los mosquitos con el off No entran Y vos te reís Pero vos te caes de risa todo Pero yo te digo Una boca huevón Lo ves Hay otra prestancia No hay la sangre Eso que pasa Te reís Mati ¿Eh? No, no me río Hay que llevar a los Juegos Olímpicos ¿Cuántos están conmigo? Hay que llevar a Messi A los Juegos Olímpicos A Esteves A los Juegos Olímpicos Messi igual puede Y otra cosa Debería ir ¿no? A los Juegos Olímpicos Hay que dejar de armarle El equipo a los técnicos Porque le armamos el equipo A Sabela Se le armó a Messi El equipo a Sabela Y acá también se le armaron Usted lo arma Le arma a los jugadores Que él quiere Basta Entonces ¿Quién es el técnico La Messi no puede más? Bueno, es que le van a seguir Tras Le van a tener más chance No, se terminó el ciclo No, ya está No creo Igual el técnico De la selección Es el que vos dijiste Ale ¿Te gustó San Paoli? Sí, no, es ese No hay otro Bueno, yo hace Dos semanas dije acá Y me saltaron Dos o tres a la jugular Dije que es el mejor técnico Argentino en el mundo Y me saltaron a la jugular Los simionistas ¿Quién es? Que San Paoli Es el mejor técnico Argentino en el mundo ¿Es real? No, 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 no Mira, mandaron Ahora chequeamos Perdón Eber López Lo banco a morir No Lo quiero Eber, eh Me cae muy bien Lo banco Un genio No sé, eh Lo banco Lo decís Que no es Ahora va a chequear Bueno, ¿quieren info De la selección? Por favor ¿Quieren info De la AFA? Sí, boludo Es muy parecido Dale Info, sí Les cuento Lo que hay Basta Le pido a Damián Que me deje mandar fotos Ya lo tenemos Dami Ya lo tenemos Antemano Sé que estás ahí Pero ya lo tenemos Dami querido Ya lo tenemos Bueno Como sabrán A las 3 y media 4 de la tarde Iba a haber una reunión O se van a juntar hoy En algún lugar No tengo lugar Los dirigentes Para la reunión De la Superliga Decís vos ¿Es la AFA eso? No, se están reuniendo En las oficinas De Alejandro Nadur En la posesionaria En Avenida La Plata Al 1700 Automóviles San Jorge Sí, exactamente Ahí mismo Enfrente al A esa selección A esa reunión Va a ir Ancelisi Va a ir Lamens Va a ir Donofrio Verón Verón Van a ir Algunos dirigentes Fuera Argentina Mañana Va a haber asamblea Aparentemente En Ezeiza Mañana va a haber asamblea En la asamblea Van a intentar sacar La Superliga Si no sacan La Superliga Por lo menos Boca No va más A ninguna reunión Ni de Superliga Ni de AFA E incluso Boca Empieza a vender Sus derechos internacionales Por afuera A Boca Yo lo escuché A Pablo Vilouta Que tiene muy buena información Le comieron 23 millones de pesos Que era lo que había Tenía que cobrar Por octavos y cuartos De final de Copa Libertadores Se lo comieron Bancando cheques Y que si no Venían rebotados Las arcas de AFA O sea Conmebol le giró A la AFA La guita De La guita de octavos y cuartos Que había ganado Boca Eran Un millón ochocientos mil dólares La AFA le usó esa guita Entonces Boca Que está holgado De guita Está bien Financieramente Boca le pidió Que le devuelvan la guita Le dijo Che mirá Es plata mía Entonces Que hizo AFA Llamó a Conmebol Y de dónde va a salir Esa plata de Boca ¿Saben de dónde la sacan? Se la van a descontar De lo que tiene que ganar Argentina Ahora Argentina Como llegó a la final Tenía que cobrar Creo que tres millones y medio de dólares De ese Tres millones y medio de dólares Ya le hacen el descuento De un palo ochocientos Y se lo giran a Boca O sea Messi y compañía Jugaron para que el premio Sea para Boca Le van a descontar Del premio a la selección La plata que le deben a Boca ¿Saben para quién va Los derechos del fútbol? ¿Saben lo que es una UT? Una UT es una Unión transitoria de empresas Por ejemplo A Ángelo Calcaterra Se lo acusa O se dice Que Calcaterra Integró una UT Con Lázaro Báez Y recibió Obras de De Vido Bueno ahora después En las noticias Les cuento la UT Que se va a quedar Con los derechos del fútbol Acá hay uno en Twitter Que anda diciendo Que Higuaín El Pipita pasó Yo no quiero el Pipita En la selección El único que dejo La selección de Honduras Si lo dejo al Pipa Porque nos va a dar alegría Pero hay uno acá Que dice que tiró La renuncia en el escritorio Pero no se lo aceptaron Porque le erró el escritorio Planeó y cayó Al sexto de basura Estaba solo Frente del escritorio Acá afuera Pero igual lo banco Yo lo quiero Lo quiero en la selección Listo viejo Lo quiero en la selección El Pipa Higuaín Está mal ¿Acaso no puedo Seguir bancándolo? No lo que no entiendo Es por qué lo bancás a él Y no bancás a otros Que están en las mismas condiciones ¿Por qué Higuaín sí Y a Di María no? Por ejemplo ¿O viste lo que? Fue verdad Nos puso crónica en serio ¿Qué? Por Higuaín Qué fácil agarrársela con Higuaín Son pillos Claro, bueno ¿Pero por qué? Abrilo Ángelesela con lo que Tiene que aguantar A vos te digo Palacio, hablá ahora Hablá, dale Hablá, pala A Messi Hablá, pala A Messi, querés que mate No, a Messi No, a Messi No, a Messi Pero si acompañó Y todas las decisiones Bueno, sigo contándolo de AFA Que parece que no le interesa a nadie Conto los quilombos que hay Pero estoy tirando una bomba de AFA ¿Qué pasa con Boca en la Libertadores? Acabo de contarles Lo principal Que es que le van a descontar Los premios A la selección Para pagar la Boca Ahora te cuento De Boca en la Copa Libertadores ¿Quién se va a quedar Con los derechos? ¿Quién? Una UTE Una Unión Transitoria de Empresas ¿Quiénes la van a conformar? Miedo Clarín Tarner Y DirecTV Una Unión Transitoria de Empresas Formada por Clarín, Tarner y DirecTV Sepan que esto está por llegar Ya vienen pagando de peritos Cobran facturas cada dos por tres Y pasan a cobrar Porque se jodan Si este escándalo lo hicieron ellos No, bueno, pero dice Que no lo deberían pagar ellos Que lo debería pagar la propia justicia Que deberían ser tomados como auxiliares de justicia Otra cosa Atención con UTDIC Porque los clubes llevan dos meses sin cobrar Dos meses sin cobrar Y UTDIC es el gremio que conglomera o aglutina a quienes trabajan en los clubes de la República Argentina Dos meses sin cobrar Me dicen que este mes ya es el definitorio Que es la trompada que no queda Que ya no tienen más aquí en Pedeleita Que este mes hay clubes que no van a abrir las puertas Yo te conté hace... Desde mayo lo estamos diciendo Que en AFA no entraba un peso en junio Que era el default Sé que llegaron a pagar algunos sueldos Bueno, la totalidad de los sueldos que tenían que pagar Que eran los de mayo, los primeros días de junio Con lo que se juntó, se recaudó Pero me dicen que para pagar los sueldos de junio Ya en los próximos días con aguinaldo incluido No hay plata No hay plata en AFA No, no hay plata en AFA No hay plata en AFA No hay un peso, bueno Eh... Boca y la Libertadores Acá va Me pongo nervioso se me tapa la nariz La jueza Quiere ella tener un integrante de su equipo En la comisión normalizadora La jueza Servine de Cubría Quiere tener Alguien que ella maneje Dentro de AFA La FIFA Le mandó a Dupellier Dupellier Que para algunos es Un grondonista De primera hora Para el mundo del fútbol Me lo han dicho Un 4 de copas Para el mundo del fútbol Dupellier es un 4 de copas No para su trabajo profesional En el cual dicen que es un muy buen juez Es un muy buen juez laboral En Morón Reconocido y respetado Pero para el mundo del fútbol Un 4 de copas Dupellier Aprovechó este minuto de fama Y aún no dijo Si va a renunciar A su trabajo como juez O va a ser El que maneje AFA Las dos cosas no puede Las dos cosas no puede O es juez O maneja AFA Así que se supone que Dejará La AFA Porque no creo que deje su carrera De juez Hoy en la tarde Se estaba reuniendo Gente de AFA Con la jueza En realidad Alguien que está Ligado a FIFA En AFA Para pedirle A la jueza Que por favor Revea esto Porque esto Si complica a Boca Y esta vez Va en serio Boca podría ser Eliminado De la copa libertadores Lo anuncio Lo digo Y escríbanlo En los diarios La misma seguridad Que me habían dado Hacía 10-15 días Que no pasaba nada Con Boca Ahora debo decirlo Como socio Como hincha de Boca Corremos peligro De que nos eliminen De la copa Si la jueza No arregla Con FIFA Ya no es que No le deje intervenir Que arregle Que se le une cubrida Arregle con la FIFA Que le permita Tener un integrante Va a haber Un representante De los clubes Grandes No se sabe quién es Va a haber Un representante De la justicia Aparentemente Va a haber Un representante De apellido Napoli Que le va a molestar Mucho a Donofrio Porque estuvo En la lista De Caselli Mucho Le va a molestar Mucho a Donofrio Y Para cerrar Esto de AFA Que también es Información pura Y dura Mañana se va a definir Finalmente Si va o no O de qué manera Se va a hacer La Superliga Quiero contarles Que la Superliga Tiene como intención Darle a los clubes Del interior A las ligas No afiliadas Directamente a AFA El 7,5 De todo lo que ganen 7,5 Le pregunté a una persona Pero ese 7,5 Cuánto es lo que le dan ahora Me dijo 7,5 La diferencia Es que ahora Va a estar auditado O por Deloitte Según cuánto nos cobre O por Uva Le vamos a pedir A la Uva Que nos arme una comisión Que fiscalice O a Deloitte Pero va a estar Fiscalizado A donde va la guita El 7,5 Que se va a dar A los clubes Indirectamente afiliados A la AFA Eso es noticia De último momento Les aviso lo de Boca Preocupémonos muchachos Si Servino y Cubría No arregla con la FIFA Boca puede quedar Afuera de Libertadores Y puede ser Que no nos permitan Jugar la Copa Libertadores Ya no Ya no está La cosa arreglada Con Conmebol Porque Conmebol Según lo que me dicen Le tiene terror A FIFA FIFA mata Conmebol FIFA mata Conmebol Infantino Maneja Conmebol Los de Conmebol No tienen Agallas Y ya no está El viejo Grondona Como para levantar Un teléfono Y te solucione Todo en FIFA Ahora es complicado El tema Así que a esta hora De la tarde Dependemos Los bosteros De Servino y Cubría Si Servino y Cubría Se sigue poniendo En esta postura De decirle a FIFA Señores Ustedes no Intervienen No intervienen No intervienen No intervienen Es muy factible Que no nos dejen Jugar en Ecuador La semi Hay mucho nervio En muchos dirigentes De boca Dios quiera Y River Tampoco la recopa Ni nosotros Ni ustedes Ni los de River Vamos a Vos tenés info también Dame un poquito De tanto Y ya venimos Dale Y para cerrar Como el técnico Parece que se va a ir Es lo que dicen El técnico Tiene que ser Un técnico De vestuario El técnico Tiene que ser Un técnico Que te convenza Tres días antes El técnico Tiene que estar Medio loco Para mí Para mí San Paoli Se muere Por dirigir Argentina Tiene huevos No se come Ni una Ni una No se come Ni una No le van a manejar El vestuario Va a armar La selección Que él quiere Y va a armar Un equipo Para mí La síntesis Es San Paoli Si se va El Tata Martino Ojalá sea San Paoli Ahora Con qué guita No se Calculen Si tienen Poca personalidad Algunos jugadores Que renuncien Porque renuncia A Messi Hoy estaban Corriendo la bola Lo vamos a saber Cuando lleguen Acá A Ezeiza Van a Vamos a saber Si renuncian Un 8 Renunció Lionel Y renunciaron Un 8 Si no renunciaba A Messi Y renunciaban Los otros 8 Dale Dejen De hinchar Los huevos Armen una Selección Con hambre Déjenlo A Messi Dejen A Mascherano Dentro del plantel Al banco Y después Vean qué quieren hacer La verdad Tata Que haya llevado Pastores rotos Todavía no lo puedo creer Bueno Estamos en casi 11 mil Conexiones O sea que Evidentemente La gente Nos ha venido a buscar Para saber Qué pensamos Cuando hay segundo gol De Italia Al 9 ¿Quién es? Higuaín Seguro Pelier 2 a 0 Italia Elimina España 9 no es Higuaín Que es tranquilo ¿Verdad? Italia 2 España 0 Queda eliminada España De la Eurocopa En el minuto 46 Del segundo tiempo Pelier Le da la victoria A Italia Que pasa A los cuartos De final Hay mucha gente Escuchando la radio Está un amigo Como es Martín Lieberman Dice Hay que decir Bueno Que también está De acuerdo Muchas cosas Estamos diciendo Yo Es simplemente Opinión Esto muchachos Esto es Esto no es Interpretativo Esto es opinión Perdón No es algo concreto Esto es abstracto Esto es interpretativo Eso quise decir Es opinión Opinar Por eso debo ser El único tipo Que habla estas cosas De Mascherano Queda bien Hoy como prensa Decir Masche 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 ¿Cuántos goles Tiene la selección? Medio ¿Le pega la pelota? Cabecean las dos áreas? ¿Hace jugar el equipo? ¿Pisa el área rival? Yo tengo que tiene Un 5 Que llegue Tengo que tener Un 5 Que pise el área Tengo que tener Un 5 Que se desprenda Tengo que Dejar de chuparle Las bolas A los jugadores De la selección Como le chupa Las bolas A los jugadores De la selección Gran parte De la prensa argentina Y los eleva A un nivel En donde después No bajan más Jefecito Jefecito ¿Qué jefecito? ¿Qué la besi? ¿Qué la columna La besi? ¿Qué la besi? Pero imagínense La besi ¿Me dice una columna Diez veces mal perro Garré Que la besi? ¿Cómo le van a escribir Una columna El campeonato De la besi? ¿Cómo? Pero ¿Desde dónde se vio Muchachos? Fuera de joda ¿No? Digo Con razón Después estos pibes Te orinan Desde arriba Un poste O sea Pero bueno Debo estar viejo Ya Debe gustarme Otro tipo de fútbol Ya viste Esto me hace acordar Cuando yo tenía 22 23 años Y escuchaba A los jugadores Del 74 Lo escuchaba A Houserman Lo escuchaba A los que habían jugado El Mundial 74 Y decía Uy que viejo Están estos Mirá como están diciendo Hay que jugar así De esta manera Los pendejos Están del otro lado Escuchando la radio Y decían Este viejo choto De 44 años Lo que quiere Que no jueguen a la play Si debo estar viejo Y no es que no quiero Que jueguen a la play Yo digo que hay que dejar De inflarlos Hay que bajarlos De un pedestal Y hacerles pasar Un poquito más De la que pasamos Todos los días En Argentina Nuestro fútbol Que la sufran un poco Que la vivan Que coman Un poquito de mierda Como comen Todos los jugadores De la Argentina Que van cada día En entrenamiento La misma mierda Que vino a comer Tebes Y que en un momento dado Lo hizo pensar Si seguir o no Porque estaba a punto Dice a China Y ahora están Las semifinales De la Copa Se vienen Las Olimpiadas ¿Cuántos jugadores Puedo llevar De primera? Grandes Solamente 3 Mayores de 23 Pero creo que Ni siquiera Los va a tener Ni siquiera Los va a tener Mayores de 23 Yo los llevo Llevo 3 jugadores Que me puedan Este Ahí dar Una idea Que no queda nadie Si fueron todos Te digo una cosa Igual los Juegos Olímpicos Con esto que puede estar pasando Esta renuncia De varios jugadores A la selección argentina Debería ser tomada Ya como una prueba Para Para las eliminatorias Si De decirle a algunos jugadores Bueno muchachos Esta es la camiseta argentina Bienvenido Póngansela Empiecen a romperse el lomo Vamos a jugar en Brasil Es un torneo oficial Y que sea lo que sea Y empecemos a prepararnos Porque quizá En septiembre Tienen que jugar eliminatorias Me parece que hay que tomarlo También como una prueba De esa manera Porque además Si vos no tenés un Ayer lo marcaban a Messi ¿Qué querés que haga solo? Explícame ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Boludo ¿Qué querés que haga? Apoyarse en un equipo ¿Qué querés que haga? Y el único que lo acompañó Ayer fue Vanega ¿No? El único El único que lo acompañó El único que entendió el partido Ni siquiera Güero Que es su gran amigo No, un desastre Ni siquiera Güero Que es su gran amigo Lo entendió No puede Messi arrancar Como tantas veces Lo vimos tan solo De atrás de mitad de cancha Y esperanzados todos De que Seguí, seguí, seguí Seguí, corre, corre, corre Dale, 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 dale Leo, dale Y no es el fútbol así muchachos Bueno, porque además Además te lleva una Te lleva una locura ¿Viste? Pero ¿sabés qué? Ale El Messi que todos apreciamos En el Barcelona Desde hace 10 años No juega a eso No es que juega A que arranca En el círculo central En tu campo Y va corriendo en diagonal Y apila, apila No juega a eso, muchachos No juega a eso Miren bien los partidos No juegan a eso A los que lo critican A los que dicen Pero dale Ponete el equipo al hombro No, no juega eso Tiene un equipo alrededor Siempre contra la corriente Este programa Haciendo la ilógica Haciendo la difícil Somos los únicos Que nos la agarramos O que ponemos Solo en la mesa ¿Por qué no lo queremos A Mascherano en la selección? Los únicos Busquen En redes sociales Pongan la palabra Mascherano Y van a ver que Mascherano Es intocable ¿Puedo agregar algo? Los únicos Los únicos que vamos Y le decimos por qué Porque no tiene gol Porque no pisa el área Porque no cabecea En el área rival Porque no tiene Este No da asistencias Porque ayer lo salvó Romero Muchachos Observen la jugada En la que él no llega Al cruce Vos decías Llega a todos los cruces Ayer no llegaba Al cruce de Vargas Y hay una imagen Detrás del arco Que se lo ve Como rezando Y de repente Aparece en los brazos De Romero Para salvarlo Porque era gol de Vargas No llega ni a esa Muchachos Entonces Tenemos un 5 Y sí Podemos llevarlo A Kranewitter Tenemos centrales Sí Tenemos funes morio También Entonces Como dijiste vos Que coma banco Ya está Que coma banco Un tiempito 33 años Pero además Lo pones en el equipo En el plantel Porque también Como decimos Algunas cosas De las cuales carece Hay algunas otras Que tiene La verdad que tiene Pero Ejemplo Ponelo a manejar El vestuario Que el tipo te ayude Que el tipo venga Vaya Genial Sí Ponelo No lo podés sacar A Macherano No se puede De la selección Macherano No Pero no puede Más jugar titular Igual que Di María Di María Se caga en las finales Lo tengo que decir De otra manera Baja su rendimiento Anímico Y su aparato Psicológico Merma En la entrada De energía psíquica Entonces Una huesa anémica Que tuvo Cuando era pequeño Porque el abuelo Le metió un cintazo No Se caga en las finales Para Freud Lacan Jung Y Adler Y los que quieran Se caga en las finales Con la selección Es así Se nos rompió En el mundial pasado Se desgarró Muchachos Son pura sangre Los jugadores de selección No se desgarran Los jugadores de selección Son Fórmula 1 ¿Cuántos se desgarró En el año? No, no, no Creo que una vez sola En 12 meses ¿Qué le pasó En la Copa América pasada? Se desgarró En el medio del partido Frente a Chile En Santiago ¿Qué le pasó En el mundial Se desgarró Frente a Bélgica ¿Qué le pasó ayer? Y ayer jugó lesionado Ya desgarrado Porque venían Desgarrados ¿Qué me vienen a decir? Que venga ahora El tío de Di María Y me venga a buscar Los tiros acá a la puerta Y que venga ¿Qué cree que haga? Si no apareció Si, si Eso es cagarse Lamentablemente Eso es arrugar Pobrecito Es un crack futbolístico Es un fenómeno Pero No aparece en la final Yo no sé si Buffarini Si hubiese Estoy poniendo a Buffarini Como el Contrafe Estamos intentando Armar el estudio Así estamos abriendo El programa hoy Mil disculpas Parecemos una FM A veces Este El intento de armar acá Ahora acá está A ver No tengo No me suena esto Cachita Perdón A ver No me suena acá el auricular No me anda Da un poquito más de música Hasta que nos acomodemos Dale No me suena acá el armbla No me suena acá el último No me suena acá el mismo Gracias. Gracias. Dos y ocho minutos de la tarde, así estamos abriendo, mil disculpas, estábamos con un inconveniente técnico, se nos cayó el micrófono y no tengo auriculares, no lo tenemos la auricula, no, está cerrado. Y este no me anda, no anda uno o dos, pero ahora lo vamos a solucionar, no, está cortado, no anda, no anda, no anda, no anda, no anda. ¿Tenés unos auriculares nuevos? ¿Se podrá tener unos auriculares para poder arrancar y hacer el programa que hoy viene movido? ¿Cómo andas, Pechita? ¿Cómo te va, Ale? Muy buenas tardes para todos. Tarde gris en la ciudad de Buenos Aires, catorce grados dos décimas en este momento la temperatura, cielo nublado y llueve, llueve durante todo el día de hoy. La máxima para hoy, quince grados, mañana vuelve el tiempo un poco mejorando. ¿Y la semana cómo sigue? Contame. Mañana martes mínima nueve, máxima trece, con cielo parcialmente nublado, miércoles... Le vamos a contar a la gente, tránsito o algo, ¿cómo venimos? Bueno, el tránsito está complicado, Ale, durante todo el día por la lluvia. Esto está complicando el tránsito, sobre todo en las autopistas. Sub-TH no va a funcionar en toda la semana porque están incorporando nuevos trenes. Líneas de comunicación, tanto cuentas como líneas telefónicas. 4-5-3-5-20-11 es el contestador automático. En Twitter, arroba Radio La Red, arroba Fantino Fantino. ¿La cuenta de los chicos? Arroba Tronco, arroba Palacios Matías, arroba Pelliz Zambrano. Bueno, qué tarde, ¿no? Qué noche, qué tarde, qué día, qué semana, qué mes, qué año, qué situación, qué historia que ya sabíamos al final, ¿no? Bueno, amenaza de bomba en la AFA, hoy tenemos para hablar, largo y tendido, después de lo que pasó ayer fue la crónica de una muerte anunciada. ¿Tenés una hoja en blanco para prestarme? Dame esa, dame esa, dame esa, dame esas hojas, tenés una, no, ni eso, arrancó una hoja de ahí, si no. Ah, no, acá está, acá está, perfecto, listo, ya con esto me alcanza. ¿Cómo andas, Matí? ¿Te la veías venido o te sorprendió? Sí, me la vi venir en el medio del partido, a los, ¿cuándo fue? 20, 18 minutos, cuando Higuaín... Que no entre más nadie el estudio hasta ahora, ya está, listo, ahora a partir de ese cerró Zapora, ya está, se cerró. ¿Te la viste venir cuándo? Cuando Higuaín falla una jugada muy similar a la del Maracaná, ahí empiezan todos los fantasmas, ahí te das cuenta que algo va a fallar, que algo no va a andar, y después es cuando vos ves que desde el banco no hay una muñeca como para levantar al equipo, hacer los cambios en el momento indicado, sacar a quien tiene que salir, y me parece que ya llegar a los penales otra vez, porque ¿cuál es lo que a uno le queda? Es que jugaste tres finales, jugaste seis horas al fútbol, jugaste seis horas al fútbol, con alargue los tres partidos, y no hiciste un gol. Seis horas al fútbol y no hiciste un gol. Y al fútbol se gana con goles. Al fútbol se gana con goles. Y es, no sé si decirte con bronca, creo que más tristeza que bronca, por lo menos, para mí. Después tengo algunas cosas para decir de Leo, de lo que pienso de Messi. Vamos primero con información, y después vamos a empezar con la opinión, porque hoy hay mucho para comentar y para hablar. ¿La información qué dice a esta hora? ¿Están en vuelo? Están volviendo, sí. Empezaron el regreso, y están llegando en un charter, están llegando alrededor de las 4 o 5 de la tarde al aeropuerto de Saiza. Viene Messi en ese avión, dicen. O sea, salieron en un vuelo directo desde allá. Sí, salieron a la madrugada de Nueva York, 12 horas de vuelo aproximadamente, y a las 4 o 5 de la tarde están arribando aquí al aeropuerto de Saiza. Esa es la información a propósito de la llegada de la Argentina. Colio en el Messi, dicen, arriba del avión, para primero estar en la Argentina y después seguramente volver a España, ¿no? Bien. ¿Amenazaron con una bomba a la AFA? Sí, señor. Amenaza de bomba a la AFA, hubo un desalojo de emergencia. ¿El Tata Martino sigue? Dicen que por ahora sí. Cantame el segundo de Italia. No, no, no. Hizo la gran Ibai, seguí. No. ¿El Tata Martino sigue? Le contamos a la gente, pierde España. El Tata Martino, dicen que sigue, yo creo que un poco agarrado a que en una semana debe empezar el trabajo para presentar un equipo en los Juegos Olímpicos. Si es que podemos jugarlo, ¿no? Ah, no, cierto que esto es por el COI, no es por la FIFA. Claro, el COI no nos va por ahí a sacar del medio. Bueno, voy a contarles algunas cosas que vi ayer y lo que yo creo, lo que yo pienso absolutamente interpretativo es todo, porque acá todos pueden opinar y todos van a opinar. Tronco va a opinar, Mati va a opinar, Pesci va a opinar, ustedes van a opinar, Cacha puede opinar, porque esto es absolutamente interpretativo. Esto no es concreto, esto es abstracto. Y acá se avanza desde la opinión. En este tipo de cuestiones siempre sirve leer notas a pie de crónica. Uno se mete en un diario Y la crónica de quienes tenemos que hacer una gran revisión de lo que venimos escribiendo y hablando los jugadores, nosotros los periodistas, sobre todo los periodistas deportivos, del cual yo sigo siendo parte de esa corporación o de esa runfla, nos tenemos que hacer cargo. Desde ponerle columnas y hacerle sentir al pocho a la besi, que era 10 veces más que burruchaga, hasta hablar cosas de la selección que tenemos que tener en cuenta realmente si son o no son. Ayer a pie de página escriben una nota y un X de apellido Nes, o de nombre Nes. Le puso, lo sabía Leo, miré el partido como el último en el que estabas, pero lo sabía. Creo que es la mejor decisión. La relación con la Celeste y Blanca no funcionó nunca. Es como salir con la mina más linda del barrio, pero por alguna razón la cosa no funciona. La hinchada futbolera argentina, por más que no lo digan porque queda mal, pero lo hacen, te miran de reojo. Queda mal decir que te miramos de reojo, pero te miramos de reojo. La prensa especializada te elogia de manera forzada, obligados por el currículum que tenés y que te ganaste por tus méritos y por lo crack que sos. Las glorias que ganaron esta camiseta, Maradona, etc., no te bancan, no te quieren. Además, por ahí el equipo argentino necesita otra cosa para ganar. Todos se caen si vos te caes. Es lo mejor para todos. Saludos, maestro. Te veré siempre con el Barça. Sos el mejor, el mejor que jamás haya visto, incluso mejor que Maradona. Te quiero y te voy a extrañar. Firma un muchacho X una nota a pie de columna, creo que en el diario Lee o en Clarín. Y me conmovió lo que puso, porque hay mucho para analizar de esa frase de un hincha argentino. A mí, presentables de AFA, estas ratas de AFA, viste, bueno. Ahora, están preocupados si no tienen un charter directo. Pelean los premios, que tiene todo el derecho del mundo a pelear, pero pelean los premios. ¿Cuántas guitas van a ganar? No, un charter comparada no. ¿Qué hoteles? ¿Qué comida? Estos muchachos de Europa, que cuando venga a Dybala le va a pasar lo mismo. Porque Dybala en Córdoba ha comido asalteado, pero ahora come cabera a la mañana. Estos muchachos están bien acostumbrados, no mal acostumbrados, bien acostumbrados. Así se debería vivir en Argentina, en el fútbol y en la vida, como viven estos pibes. Estos están bien acostumbrados. Charter, a las 3 de la tarde le pasa al jefe de prensa, a la conferencia de prensa, está. ¿A qué hora suben al charter? Le suben al charter. Están bien acostumbrados. Pero lamentablemente hay un choque de civilizaciones. Después viene y lo recibe el chiquitapia con el jogging. Y lo recibe segura, que lo echaron de afa y estaba casi llorando. Y el presidente que tiene que convencer a Messi es un tal Dupelier. Dupelier no sé quién carajo es, que es un juez de morón del fuero laboral. O sea, imagínense el choque visual de esos pibes. Entonces hay algo que no funciona también. Hay algo que no funciona. Entonces, lo que propongo y voy de frente, si sigue el Tata Martino, sentarlo y decirle, bueno, campeón, vení. Ahora tenés eliminatorias, primero tenés que clasificarnos, porque a este ritmo yo creo que no vamos a entrar. Ahora sí lo voy a decir. Dios no me permita vivir esto. Pero así como sufrimos para entrar al Mundial del 94, cuando Cabañas hacía goles en Perú, ¿se acuerdan? Estábamos todos con el auricular en el oído. Yo creo que la vamos a parir. Decir que Brasil es el peor Brasil de la historia. Pero yo le diría al Tata Martino, un europeo por línea. Como me dijo Tronco. Esto se lo voy a robar a Tronco. Después lo voy a escuchar a Sergito. Un europeo por línea. Uno. Y me van a decir, eh, pero lo que tenés acá después se te van a Europa. Listo. Ok. Falta un año y medio para el Mundial. Empiezo la prueba en los Juegos Olímpicos. Empiezo la prueba en los Juegos Olímpicos. A ver. Y ahí, como estoy medio afuera, empiezo a preguntarle, de pronto a un tipo como Palacios, ¿qué jugadores puedo traer de acá? ¿Víctor Cuesta? Listo, dámelo a Cuesta. Juega a Cuesta. Caleri, está jugando acá en Brasil, lo pongo a Caleri. Icardi, ¿por qué no juega? Porque está peleado, porque está casado con Wanda Nara. Lo pruebo Icardi. Si están un poquito locos Icardi, me gusta, no se come ni una. Va al frente ese loquito. Pónemelo. Quiero empezar a poner jugadores que estén un poquito locos, que estén un poquito enfermos de la cabeza, que no les importe un huevo nada, que sean medio arrullereados, que estén con un cable trastocado. Empiezo a buscar. ¿Quién salió campeón en Lanús que jugó bien y que sea nuestro? Junior Banites no es nuestro. El 4 Gómez. El 4 Gómez. Va a estar en el Juego Olímpico. El Lauchacosta. También. Empiezo a probar jugadores. Voy independiente, veo quién jugó bien. Busco alguno de Racing. Central. Algún Central. No, pero Central estamos bien. No, no, Rosario Central. Ah, Rosario Central. El Chelsea. Exactamente. El Servi. Busco Rosario Central. Marco Ruben. Busco, lo traigo a Marco Ruben. Vení, Marco, vení. Jugá. No tenés peso, hermano. Jugame esta final. Y empiezo a armar un equipo que me represente a Argentina. Porque vamos a de frente mar, estos tipos a mí son la selección argentina más de ahí en Europa. Los veo llegar en avión, veo asquerosear a la gente, son asquerosos con la gente, son poco humildes con la gente, no tienen relación con la gente, entran y salen con auriculares puestos, esquivan las colas de gente a los costados de los hoteles para no ni siquiera tocarlos, son repulsivos muchas veces con la prensa. Bueno, para esta AFA africana que tenemos, tenemos que traer jugadores de acá. Hay que poner uno solo, uno solo por línea de allá y armar una selección de acá. Yo sé que Mercier no va a llegar porque va a tener 55 años en el 2018 en Rusia, pero Bufarini sí iba a llegar. Y a ver, les pregunto, ¿cuánto menos es Bufarini con ese pelo que en su momento lo tenía todo esteñido como el pollo sobrero que Di María? ¿Es mucho menos Bufarini que la Bessi? ¿Es mucho menos Bufarini que la Bessi? Digo Bufarini porque es un pibe que hace dos o tres años que viene teniendo rendimientos parejos en San Lorenzo Almagro. A ver, dígame, dame un lateral volante que tenga Rosario Central que te prenda el fuego el pelo cuando pasa. Dame alguno de Boca, a ver, ayudame con alguno de Boca. Aunque Boca tiene muchos extranjeros. De Boca, sí, tenés mucho caro, mucho uruguayo también, hay otras nacionalidades, pero no sé, Rosario Central tiene al pibe Salazar que hasta lo quiere River, son cosas que se pueden ir probando. Se pueden ir probando, se pueden ir probando. Ahora, jugar de acá, basta, jugar de acá, trabajo con estos tipos, juego acá y listo. Lo trato de convencer a Messi, ¿quién lo va a convencer a Messi? Yo no sé quién lo va a convencer a Messi, no sé, no sé, Dupelier no puede convencer a nadie, además Dupelier no va a ser presidente de AFA, ¿saben por qué? Porque es juez laboral y no puede tener dos trabajos. Dupelier, te aviso, como vos sos grondonista, no podés tener dos trabajos. Un juez solamente puede tener un segundo trabajo y es la docencia. Sabelo, Dupelier, te lo aviso acá la pasada. O renunciás a tu trabajo como juez o sos presidente de AFA. Dos cosas no podés hacer, esa runfla no va, Dupelier. La verdad es que tal vez la salida sea de entender que se gana con nuestra esencia. Se gana con la esencia del 86, que eran un montón de jugadores de acá. Sinceramente yo probaría con jugadores más serios, más futboleros, más enamorados del juego. Llevar al payaso de la Bessie que se preocupa por poner fotos en Instagram. Gritar el gol imitando a Maradona para salir en todos lados. Misma pose, misma cámara, tirar la guasabela en la cara. Sos poco serio, la Bessie anda a jugar a China. Estás pensando más en los chistes que vas a hacer que en el partido. Hasta es poco serio como te lesionaste. Y después tirás chiste con eso. Bueno, jugadorcitos. Salvo el crack de Messi, que hay que rogarle de rodilla que no vuelvan a pensar en una cosa de esas nunca más. Que se quede. No podés volver a decir que te vas. Sos nuestro, te tenés que quedar. Tenés que jugar. No hay que rodearte con los jugadores que vos pedís, Leonel. Hay que rodearte con una selección que te elija un técnico. Hay que poner a Mascherano en el banco. Ponerlo para cerrar los partidos. Ya está. No juega más ni de 5 en el Barcelona. La tiraron atrás. Hay que jugar con menos vértigo. Hay que dejar de darle sala de play antes que lugares de buen entrenamiento. Se preocuparon más por la sala de Playstation que por los sparrings. Nos entrenaban unas chicas, unas minas. Hay que dejar al arquero que es un tipo serio, que es Romero. Que es un buen atajador de penales. Que es un arquero de primer nivel mundial. Ese es un tipo serio. Los de atrás no hablan, juegan al fútbol. Los de atrás juegan al fútbol. El negro mercado juega al fútbol. Otamendi juega al fútbol. Ramiro Furesmoni si te arranca la cabeza, te la tiene que arrancar, te la arranca. El 3 igual. Me lo van a matar con lo que le echaron, no le importa. Por último, para ir cerrando, la venta de humo de ilusión de mis colegas. Basta con las columnitas. Basta de escribirles. De hacerles homenajes en vida. A una selección que hay que agradecerle muchísimo porque siempre, siempre ha estado. Pero por Lionel. Más que nunca me convencí ayer que le debemos todo. Todo. Absolutamente todo a Messi. Y si alguna vez dije algo en contra de Messi cuando arrancaba allá por el 2010 y todo. Me equivoqué. Me equivoqué y pido disculpas. Me debería haber tragado las palabras. Me debería haber tragado las palabras. Le debemos todo a ese pibe. Todo. Llegar a donde llegamos. Por su genialidad. Por su enchufe. Por su velocidad. Por su magnífica capacidad de jugar al fútbol. Porque es un diferente. Todo. Te debemos todo. Yo le pido disculpas públicas a Messi si alguna vez dije algo en contra de él. Es el más crack de los cracks sacando a Maradona. Que fue el número uno. Por arriba de Leonel. Técnicamente mejor Leonel. Para mí. Ahora en la pisadita Diego. Yo considero que Messi nos hizo creer con su genialidad que teníamos un equipo. Y no teníamos un equipo. Y la hicimos creer nosotros. Los vendedores ilusiones. Los periodistas. Equipo mata individualidad. Ayer los chilenos nos ganaron como equipo. Jugaré con hambre. Los super europeos. Te europeizan rápidamente. A los que hace poco tiempo están en Europa. Yo creo que tenemos que tener más carne argentina. Ahora les voy a decir que es lo que yo propondría para la selección. Porque ya probamos de esta manera. Y hace 23 años no ganamos un campeonato. Ya probamos con europeos. Ya probamos. Miren. Yo les voy a contar esto. Me lo contó alguien que compartió plantel con estos jugadores. Estos jugadores no se dan bola entre ellos. Porque viven a la europea. Viven como concentran o como viven en la concentración de Barcelona. O en la concentración de la Juventus. ¿Y saben cómo viven en la concentración de la Juventus? Ensimismados en su mundo. Se encierran en sus habitaciones. Se escuchan música. Se ponen auriculares blancos del iPhone. O usan los Dr. Dre. Los beats. O juegan play. Viven en su mundo. No son cinco tomando mate. Escuchando cumbia. O escuchando folclore. O lo que se les cante en el huevo escuchar. Y grupo. No son como la concentración de San Lorenzo. Como River. Como Boca. No son. Son europeos. Hacen la suya. No son. Son grupos armados. Y no son. No es que estén peleados entre ellos. Pero viven el fútbol de esa manera. Porque están creados así en Europa. Porque Piqué no se habla mucho en el hotel con Iniesta. Hace la suya. Hablará con Shakira. Iniesta habla con la Germu. Xavi habla con su señora. Son muy cerrados. Lo mismo. Me contó una vez el Chapu. No el Chapu Braña. El Chapu Nozioni. Llegó a jugar a los Chicago Bulls. Como figura el Chapu. Y. Me dice. Me invitaron 17 veces a cenas que nunca se hicieron. Hasta que me di cuenta que no querían cenar conmigo. Porque el mundo del NBA es así. Y yo tengo una muy buena relación con Pablo Prigioni. Con el cual voy a cenar cuando puedo. Y Pablo me cuenta. Las concentraciones del NBA. Llegás a una ciudad. Y agarrás tus llaves del hotel. Y te vas a comer solo. Y volvés y te ves el día del partido. Porque son así. Son idiosincrasias así. Bueno. Estos pibes son así. Son cerrados. Y son europeos. Entonces te contagian el europeísmo. Y la verdad. Me hacen perder mi esencia argentina. Yo juego otra manera al fútbol. Yo no juego con ese vértigo al fútbol. Yo no corro todo el tiempo. Yo no ataco como un enjambre de abejas. Yo pienso para atacar. Juego más parecido a lo que jugaron los chilenos ayer. Yo freno la pelota. Y no soy menotista. No voy a ese lugar. Pero yo no ataco con enjambre. Con Di María. Con Mascherano. No. Frenen muchachos. Yo juego otra manera al fútbol. Juego otra manera. Yo tengo jugadores que tienen la pelota. Yo juego como Vanega al fútbol. Yo juego como Vanega. Porque ayer jugó muy bien Vanega. Muy bien. O sea. Juego otra manera. De pronto tengo tipos que pasan y atacan y van. Juegan como. Yo marco y juego como Mercado. Como ese muchacho. E incluso como Marcos Rojo. Que hoy Tronco después va a tener su parte también. Y va a hablar todo lo que quiera. Tronco me lo mata a Marcos Rojo. A mí me gusta Marcos Rojo. A mí me gusta. La defensa argentina para mí se tiene que quedar toda. Mercado. Otamendi. Funes Mori. Y Marcos Rojo. Le sumás algunos si querés. Pero esos son los jugadores que tienen que quedar. Vanega. Ahora. Mascherano piénsenlo muchachos. ¿Qué quieren que les diga? No pisa el área ajena. No la pisa. No tiene gol. No cabecea. No da asistencias. Agarra la pelota y reparte como si fuese en naranja. A los costados. Genial. Ahora. Después. Los cierra y los cruce. Ah. Bueno. Me muero. Sí. Brillante. Me hago la camiseta. Me lo tatúo. El jefecito. Pero esto es otra cosa muchachos. Acá se trata de ganar. Y una cosa más. Que no tiene que ver con el esoterismo o con la mala energía. Pero sí es psicológico. Hay una energía tanática. En psicología se le llama o tanatos o eros. O triunfa el tanatos. La pulsión de muerte. O triunfa el eros. O triunfa las ganas de vivir. Las ganas de triunfar. Las ganas de salir. Hay una cosa tanática que yo no sé. Porque no estoy dentro del vestuario que esta selección tiene. Esta selección ayer sabía que no iba a ganar la copa. Lo sabían. Se los aseguro. Lo sabían. Y yo les dije a muchos amigos míos. Cuatro. Ahora hacemos tres. Yo no lo iba a decir al aire para que ustedes hoy. Porque ustedes son hijos del diario del lunes también. Como somos nosotros los periodistas deportivos. Somos bastante parecidos. Yo no podía decir eso. Porque si no ustedes hoy me hubieran destrozado. Ahí lo tenés. Forro, Fantino, fumatela. Tres a cero. Ni en pedo se los iba a decir. Pero yo en el interior. Cuando hablaba con mis amigos. Y con los seres que yo tengo confianza. Que sé que no me iban a facturar nada el otro día. Se los puedo decir. Yo no estaba seguro esta final. Porque la cabeza. Te domina los pies. Di María se desgarró en el campeonato. Muchachos. No se desgarra en todo un año. Se desgarra acá. Le dolía faltando tres días para la final. Juega la final. Se en el segundo tiempo. Dejaste de hinchar los huevos. Yo conozco jugadores que jugaron desgarrados una final. Y la ganaron. Fueron a patear los penales. Muertos. Ya sabías. Muertos. Sabían que le iban a perder en los penales. Porque ya lo tenían en la cabeza. O sea, fueron ya derrotados a los penales. Lo mismo nos pasó en la final de la Copa América. ¿Cómo puede ser lo de Higuaín? Vamos a hablar de Higuaín. Quiero avisar una cosa a los detractores de Higuaín. Yo no lo voy a matar a Higuaín. Yo tengo un convencimiento personal sobre Higuaín. El que no puede más jugar en la selección es Agüero. Por lo menos hasta que no cambie físicamente y no cambie su forma de jugar. Pero Higuaín, muchachos, tuvo una sola a ser Higuaín. Una sola. Y la generó él. Que después cuando encargo, como me dijo un 9 amigo hoy, que hizo muchos goles en primera. Me dijo, cuando robó la pelota ya sabía que lo erraba. Él. Higuaín, no yo del otro lado de la tele. Le digo, no, dale boludo. Le digo, te juro, dale. Dice, cuando robó la pelota y encargo para el área. Era, en la cabeza de él, iba diciéndose, lo errás, 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 lo errás. Como una doble falta en un campeón de ATP. Vas a tener una doble falta, la haces una doble falta, la haces una doble falta, pling, doble falta. O sea, el tipo salió convencido que lo erraba. Ahora, esa energía tanática, yo no sé de dónde la tiene y dónde baja. Un muchacho que hizo cantidad de goles. También, en la semifinal de la Copa UEFA, erró un par de mano a mano para el Nápoles. Pero, pero qué sé yo. O sea, sí, la verdad. Y si quieren, no háganla fácil, echarle la culpa a Guaín. ¿Viste? La Bessi juega en China, muchachos. Y la Bessi es otro de los espejismos que tenemos en esta selección. Que la rompe toda, porque jugó muy bien. Jugó bien contra Panamá, Estados Unidos. En Panamá jugaba el que le abrió la cuenta a Ullora Macri. Un muchacho que atiende en Mossack Fonseca. Ese estaba jugando de cuatro en Panamá. Dejen de romper los huevos, le ganamos a Panamá. Le ganamos a Estados Unidos. Y la Bessi la rompió. La rompió. Claro que la rompió. Se es amigo de Messi y Messi lo hace jugar en todas, en todas, en todas. Centro de gol, jugada de gol. Yo creo que juego yo hasta bien con Messi en la selección. Yo no, pero cualquiera de ustedes que juegue más o menos bien, te digo que no vas a rendir. Pero... Entonces, hagámonos cuenta de lo que tenemos, ¿viste? Pastore. Estaba roto, ¿a qué fue? Viglia. ¿Usted vio la cara de Viglia? Transmitime con la cara también, nene. Transmitime con la cara, ¿viste? Esa cara de boy scout, de monaguillo de Luján, amigo Radriziani. No me va, ¿viste? O sea, yo no quiero ser lombrosiano, quiero tener cincos malos. Yo sea así... Bueno, Ruggeri no se lavaba los dientes el día que iba a jugar un partido para respirarle cerca al que le tenía que hacer marca personal. Yo no quiero esa exageración, pero tampoco la carita de Viglia, ¿viste? Como que se le pone los cachetitos colorados acá y como que no pasa nada. Y el 5 y un buen chico y macanudo. Y si tenés ganas de pasar al lado, che, Viglia, ¿no tenés 50 lucas para prestarme? Quiero cambiar el auto y capaz que te las presta en medio del partido, ¿viste? Y los otros, ¿viste? Ese Medel que lo ve con ese ganas de meterle una trompada y decirle, te quiero pelear, Medel, ¿dónde? Arangui, ¿viste? Arangui cagó a pedo. Fue a patear un córner y se enojó con el árbitro, no sé, que le marcó que tenía la pelota fuera de la rayo donde tenía que poner. Y Arangui le dijo, ¿qué te pasa? Malo, ¿viste? Malo. Una cosa aguerrida, una cosa de comunicación no verbal que te transmiten, ¿viste? Que te transmiten. Nada. Bueno, güero. Di María. Entonces, no digo con esto de que no vuelva más Biglia, porque tampoco me lo voy a agarrar con Biglia. Pero muchachos, traigamos jugadores que demuestren, jugadores que tengan hambre, gana, que pongan. Sigo. Y pasamos a un punto clave. Antes de llegar a Messi, no hablamos de Messi todavía. Estaban enojados y yo los apoyé y lo entendí y lo banqué y me pareció bien, porque uno también está en guerra con estos forros de AFA. Pero vamos a arrancar. Acá tenemos que opinar todo y vamos a empezar por lo que cada uno considera trascendente. El técnico. ¿Y qué le vamos a sacar al técnico? Pegarle al técnico. Y sí, sí, es un técnico más. ¿Quieren que lo rompa en pedazos del técnico? Se lo rompo en pedazos. Listo, andate. Le voy a decir tata martirio, como le dicen. Lo que quieran. Listo. ¿Le quieren pegar al técnico? Es la más fácil. Es la simple ir y matarlo al técnico Martino. Que es un desastre. Y sí, es un desastre. Como técnico de la selección, ¿qué vamos a descubrir? Llevó todo jugador lesionado. Un tipo que no confía en el fútbol argentino. No confía en el fútbol argentino. No confía en el fútbol argentino. Prefirió llevar al pecho de Pastore antes que llevar un jugador de Argentina. Porque no confía en nuestro fútbol. No nos quiere. No le gustamos. Se olvidó su raíz el tata martino. Y lamento, empiecen a putear tranquilos los de Ñu lo que quieran. Llevó jugadores lesionados. Prefirió llevar a la Besi antes que llevar a Bufarini. Prefirió llevar a Di María antes que llevar, si querés te digo, a Icardi. No son al mismo puesto. O si querés te digo, a Caleri. O al jugador que se te ocurra pensar que pueda jugar de volante por izquierda. O sea, prefirió llevar a tipos lesionados, a tipos que él ama porque los ve jugar a Europa. Porque Martino, en esta sí no te banco Martino. En esta sí no te banco. Vos te vestís como argentino. Hablás como argentino. Sufrís como argentino. Pero armás la selección como si vivieses en Copenhague. O sea, perdiste el barro ese nacional del Tata Martino que jugaba con el Chocho Leop, con Martino, con Pautazo. O sea, en eso no te puedo bancar Martino. Porque armaste una lista de jugadores rotos, de jugadores lesionados. Y de jugadores que además, ahora vamos a hablar de lo que juegan a final. Ahora, así como siga Martino o no siga Martino, no me cambia a mí la vida. Porque el problema es mucho más profundo. Si me preguntan si tiene que seguir Martino, me da lo mismo. Lo que le critico a Martino es esto. Llevó algunos jugadores rotos. Armó una lista, tal vez pedido por las presiones internas. Andás a ver si la lista no se la termina armando o opinando en la lista Messi. O algunos jugadores de adentro. Y tampoco estaría mal. Pero esperen, esperen que recién arranco. La verdad es que siempre perdemos contra selecciones serias nosotros. Tenemos que pensar o tenemos que empezar a entender que Messi nos hace creer que tenemos un gran equipo. Porque él es el mejor jugador después de Maradona de la historia del fútbol. Yo creo que Maradona fue más que Messi. Técnicamente tal vez Lionel haya sido o es más que Maradona. Ahora, es un conjunto para analizar un jugador. Maradona es Maradona. Maradona, igualmente Maradona necesitó un burruchaga para ser campeón del mundo. Pero Maradona es Maradona. Es Maradona. Salió campeón con el Nápoles. Es como si se hubiese salido campeón con Atlético Tucumán. Y este otro sale campeón con Barcelona, que es como sale campeón con Boca o Río. Pero no importa. Sigamos. Yo creo que Messi te hace sentir que tenés un equipo siempre. ¿Por qué? Porque llegás a todas las finales. Y la verdad es que nunca tuvimos un equipo. Nunca tuvimos un equipo. Jamás. Nunca tuvimos un equipo. El último buen equipo que tuvimos fue en el 86. En el 90. Nunca tuvimos un equipo. Ni en el 2002. Ahí éramos Verón dependiente. Verón hacía lo que quería dentro de la cancha. Ahí nos tapaba alguna individualidad de Batistuta que te hacía un gol cuando menos o más lo esperabas. Entonces, o los huevos de Simeone ganando la Copa América en el 93. O una Copa Extraordinaria como se destapó Leo Rodríguez en la Copa de Chile, creo que en el 91. Y terminamos siendo campeones. Pero equipo, equipo, equipo. No tuvimos nunca, muchachos. No nos mintamos nosotros. Nunca tuvimos un equipo. Nunca tuvimos un técnico que armara un equipo. Teníamos a Messi. O tenemos a Messi todavía. O teníamos a Messi. Que te hacía creer que porque ganabas tenías un equipo. Miren, yo relaté el Mundial pasado. Le ganamos cagando aceite a los iraníes. Le ganamos con los huevos en la garganta a los suizos. Primera selección en serio, le ganamos por penales a Holanda. Y contra Alemania, perdimos la final. Y en el 2010 nos comimos cuatro con Alemania. Y en América, jugamos contra selecciones serias y no le podemos ganar. ¿Por qué esta selección chilena es seria? ¿Por qué seria? Porque te mueven la pelota. Porque saben lo que quieren. Porque lateralizaban todo el tiempo. O sea, ayer nos guapeó Arturo Vidal. Guarda, Mati, que se escucha todo el tiqui 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 todo el tiempo. Arturo Vidal. Nos guapeó Arturo Vidal. Nos ganó una final Arturo Vidal. Agarraba el Arturo Vidal. Arturo Vidal. Un jugador con un nombre de rey. Le faltaba la mesa redonda. Arturo Vidal. Manejó los tiempos, hablaba con el árbitro. Entonces, ¿dónde está el equipo? Ayer nos ganó un equipo, muchachos. Porque nos ganaron por penales. Nos ganaron por penales, pero no le pudimos hacer un gol. No le pudimos hacer un gol. Ahora vamos a analizar jugador por jugador algunos rendimientos. Pero vamos a lo total. Vamos a lo macro y después hablamos de lo individual. Señores, hace años que no tenemos un equipo. Tal vez porque hace años que no tenemos un técnico como la gente. Porque el propio Sabela, con todo el respeto que se le tiene que tener a Alejandro. Permitía que el payaso de la vez le tirara agua en la cara. Está más preocupado por el Instagram. Basta, eh. Ahora, digámoslo, faltaba un día para la final y él ponía chistecitos en Instagram tirándose este. No, no me cuenten en Río. Concentrate en lo tuyo. Habla adentro, concentrate. Dejá el Instagram un poco, nene. Dejá el Instagram. Dejá el Instagram. Ponete a jugar un poquito ahí. Concentrate con tu compañero. Analizá rivales. Habla. Respirá y transpirá fútbol. Como hacen los futboleros. Estos chilenos. Estos chilenos. Respiraban fútbol. Porque yo hablé con alguien que los trabajó y los tuvo en la época de, este, me sale de Paoli y no es de Paoli. ¿Cómo se llama? San Paoli. San Paoli. Los hacía respirar fútbol. Estos son futboleros. Los nuestros estaban más preocupados por la sala de juego que le íbamos a armar. En la concentración venían los de Ole y nos mostraban la foto de la sala especial para la Playstation, para la Wii y los juegos de los chicos. Déjenme de romper los huevos. Van a jugar una final. Van a jugar al fútbol. No a la Play. Dejá el Instagram un rato. Dejá sacar fotos entre el vestuario. Miren lo conectado que estamos. Todos mirando un celular. Después ganaron un partido. Bueno, esas cosas que me van a decir que tienen que ver, tienen que ver. Tienen que ver. Tienen que ver. Claro que tienen que ver. O sea, ¿qué equipo tenemos? Tenemos un equipo de hombres. Tenemos un equipo de jugadores de fútbol. Tenemos un equipo con los huevos bien puestos. Tenemos un equipo que sabe que llega a una final y la tiene que ganar. Pues no perdieron una, muchachos. Dos o tres. Perderon cinco, eh. Mascherano perdió cinco. Ahora vamos a hablar de Mascherano. Un tipo sin ateos. Pegarle a Mascherano es peor que pegarle a Francisco. Sin ateos, Mascherano. No hay uno que diga algo a Mascherano. Y yo voy a decir algunas cosas a Mascherano. Y no voy a ir por la estupidez esa de que es Mufa. Como nos pusieron a los chilenos o le pusieron a Mascherano desubicadamente los diarios chilenos. Le daban ya la final ganada a Chile porque iba a jugar Mascherano y lo trataban de Mufa. Eso es una estupidez. Eso es una estupidez barata, berreta de los diarios chilenos. Ustedes pueden meterse y pueden encontrar diarios de primer nivel chileno que le ponían ya la ganamos porque este tipo es Mufa. No lo... No lo enicemos desde el lugar del esoterismo al cual yo no creo. No existe la gente Mufa. Eso es una estupidez humana. Ahora sí que Mascherano es la berreta de los diarios chilenos. Ustedes pueden meterse y pueden encontrar diarios de primer nivel chileno que le ponían ya la ganamos. No pisa el área. No te hace un gol en un campeonato. No te hace un gol. Tenés un 5 sin gol. No da asistencias. Y no juega de 5. Juega de central. Los chilenos pusieron un 5 que juega porque ese es el fútbol moderno. Así te juegan ahora. Los 5 juegan ahora. Y los 5 pisan el área. Y los 5 dan asistencias. Medel, que es un mini Mascherano, lo tiraron atrás y pusieron Aránguiz a jugar al medio. Porque necesitan un 5 que juegue. Las selecciones tienen 5 que juegan. Y nosotros con Mascherano nos... Ahí está un punto. ¿Qué tiene que ver? Perdió 5 finales, muchachos. 5 finales. Y en partidos definitorios que son finales también las perdió. O no era el 5 en Sudáfrica 2010. O no era el 5 en la final que perdimos contra la B de Brasil en Venezuela. Analicen eso de Mascherano también. Porque hoy lo aman. Yo no tengo... Ojalá se quede... Pero de suplente. A cerrar los partidos. Porque la selección necesita un cambio profundo. Para mí necesitamos un cambio cultural de la selección. Estos europeitos que vienen a jugar a la selección. Ojalá se quede... Ojalá se quede... Gracias.